Hola gente sin quehacer novelas new les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Gente de Marvel, activen el sistema detrás de escena. Siempre que planifiques varios eventos detrás de escena, podrás cosechar el valor emocional de los demás y obtener recompensas de todo el mundo. Lin Zhang formó SCP a la inversa, liberó los objetos contenidos y comenzó a causar problemas locos. Justo cuando estalla la batalla de Nueva York. SCP-1086 El enjambre mecánico es enviado, devorando salvajemente al ejército Chitauri, multiplicándose infinitamente y volviéndose inmortal. En el momento crítico, apareció la fundación SCP y la tomó bajo fuerte control. Zergen proliferación infinita Una persona tímida que explotará con solo una mirada. El lagarto malvado inmortal Chica bruja A medida que ocurren anomalías una tras otra, toda la Alianza de los Vengadores se vuelve loca. La fundación se expone al principio. Volviendo loca a la Alianza de los Vengadores. Capítulo 1 ¿Fue tan cruel la batalla de Nueva York? El ejército de Chitauri es realmente un buen perro para Thanos. Parece que la Alianza de los Vengadores y otros estarán en problemas ahora. En la cafetería al lado del edificio industrial Stark, Lin Zhang estaba sentado tranquilamente junto a la ventana. En ese momento, todo el vecindario estaba sumido en el caos. Cuando el profesor Eric y otros abrieron la puerta espacial y convocaron al ejército Chitauri para que viniera a la Tierra, estalló una batalla entre los Vengadores y los extraterrestres. Frente a los abrumadores soldados Chitauri, todos en la Alianza de los Vengadores cayeron en una amarga batalla. Pero esta crisis es una oportunidad para Lin Fan. Una oportunidad para que él haga algo. Din, se ha distribuido la recompensa de 10 sorteos para el anfitrión novato, consulte al anfitrión para obtener más detalles. Un aviso del sistema frío sonó silenciosamente en los oídos de Lin Fan. Mirando el panel del sistema, Lin Fan dijo en secreto. 10 retiros de oro consecutivos, un disparo en el alma. ¿Es esta la protección para principiantes del sistema? Lin Fan no pudo evitar reírse para sí mismo. Hace apenas un día, inexplicablemente viajó al mundo Marvel y obtuvo el sistema Mastermind. La habilidad del sistema, como su nombre indica, le permite convertirse en el cerebro detrás de escena y causar problemas. En el proceso, puede cosechar el valor emocional de los demás. Esta es una moneda de transacción sistemática que se puede utilizar para realizar sorteos en diferentes niveles, como el nivel de hierro negro, el nivel de bronce, el nivel de plata, e incluso el nivel mítico, etc. Lin Fan también tuvo la suerte de ganar 10 sorteos consecutivos gratis para novatos, y quedó fascinado. Personaje. Lucky, sabiduría suprema. Nivel. Leyenda dorada. Habilidad. Cultivo cibernético más ascensión mecánica más eternidad de un pensamiento. Introducción. Procedente del mundo de los supercuerpos. Su verdadero nombre es Lucky debido a la mutación de los genes del cuerpo humano, ella se transformó en una vida ómnica, ascendió mecánicamente y se sublimó al más alto nivel de sabiduría. Artículo. SCP-10086, enjambre mecánico. Nivel. Nivel plata. Habilidad. Devorador de metal es más reproducción ilimitada más inflamable y explosivo. Introducción. De la fundación SCP. El objeto de contención número 10.086 puede tragar metal y multiplicarse indefinidamente, y es básicamente inofensivo. Los anteriores son los dos elementos de alto nivel que dibujó Lin Fan. El resto son simplemente varios. Ya que vamos a causar problemas, ¿hay algún escenario mejor que la batalla de Nueva York? ¿Y si los objetos están contenidos? Mientras Lin Fan reflexionaba en secreto, ya había tomado una decisión en su corazón. Ya había pensado en cómo utilizar estas dos recompensas. Ahora, después de pensarlo nuevamente, Lin Fan dejó de perder el tiempo y ordenó directamente al sistema. Sistema, libera el enjambre mecánico en el edificio industrial Stark. Din, ¿se están distribuyendo recompensas? El aviso del sistema sonó en voz baja. Y en ese momento, un soldado Chitauri que estaba afuera descubrió a Lin Fan y pisó la máquina de vuelo para matarlo. Las órdenes dadas a estos guerreros mecánicos son matar y destruir como locos. Esto también se adhiere a la voluntad de Lord Thanos. Ahora, al ver a Lin Fan solo, el soldado Chitauri levantó su pistola a láser y apuntó directamente a la cabeza de Lin Fan. Luego apretó el gatillo directamente y un rayo láser rugió. El aire a lo largo del camino incluso ardía con ondas. A los ojos de este soldado Chitauri, los terrícolas débiles como Lin Fan están destinados a ser masacrados como cerdos y ovejas. El láser llega en un instante y puede golpear la cabeza de Lin Fan en el siguiente momento y quitarle la vida. Pero de repente, el vacío se distorsionó de repente. Una gran mano invisible apareció silenciosamente y el láser fue directamente aniquilado e invisible. Los soldados Chitauri quedaron atónitos en el acto. ¿Qué pasó? Casi tan pronto como apareció a esta edad, de repente sintió un par de manos grandes estrangulando su garganta. Luego solo se escuchó un clic y el soldado Chitauri fue decapitado. En realidad, su cuerpo estaba hecho de maquinaria. Zumbido. El espacio se onduló y una hermosa figura apareció frente a Lin Fan. Saludó respetuosamente a Lin Fan y dijo. Daisy asustó a su amo y le pidió que expiara sus pecados. No importa. Al mirar el cadáver en el suelo, los ojos de Lin Fan brillaron con un color extraño. Los soldados Chitauri son todos guerreros mecánicos hechos de metal. Y el objeto de contención 10.086 Mechanical Swarm que obtuvo tenía la capacidad de tragar metal, y ahora su plan era más seguro. Pero con el objeto de contención, la fundación SCP no puede faltar. Murmuró Lin Fan, mirando a Daisy frente a él. Esta es una figura legendaria adorada. Para poder encarnar la sabiduría suprema de la ascensión mecánica en un mundo tecnológico ordinario, la suerte de Daisy es absolutamente incomparable. El breve ataque de ahora muestra lo fuerte que es Daisy. Me temo que en la tierra actual hay muy pocas personas que puedan derrotar a Daisy. Pensando en esto, Lin Fan dijo con calma. Daisy, de ahora en adelante eres la reina roja y la inteligencia artificial de la fundación SCP. ¿Entiendes? Sí, maestro. La reina roja entiende. Mientras tanto, edificio industrial Stark. Maldita sea. Ese bastardo de Loki. Tony Stark parecía sombrío mientras observaba a los soldados Chitauri salir por la puerta espacial. El Capitán América y otros en el costado también sintieron que sus corazones se hundían hasta el fondo. Frente a una cantidad tan grande de extraterrestres, incluso si la Alianza de los Vengadores se envía en su conjunto, será insuficiente. La puerta espacial debe estar cerrada. Dijo Tony Stark mientras se preparaba para controlar la armadura y dirigirse al último piso del edificio industrial Stark. Pero en ese momento, el cielo quedó repentinamente cubierto por una enorme sombra. Una creación mecánica parecida a una colmena cayó del cielo. Timbre, Capítulo 2. Las profundidades ilimitadas del universo. Un enorme buque de guerra como un planeta flotaba, navegando hacia el final del cielo estrellado a velocidades extremadamente rápidas. Y en este momento en el acorazado, Thanos se sienta en la cima. Abajo, los cinco generales de Obsidiana permanecían respetuosamente. ¿Alguna noticia sobre la gema? Sonó la voz tranquila pero majestuosa de Thanos. El cuerpo de Obsidian Fight debajo se sacudió, su alma temblaba y estaba cada vez más asombrado por Thanos. El líder, Corvus Glaive, se levantó y dijo con expresión de miedo. Señor Ki, aún no se ha encontrado a Gamora. Seguir mirando. Dijo Thanos con calma. Corvus Glaive, como si le hubieran concedido amnistía, dijo apresuradamente. Sí, señor. Los adultos. En ese momento, Evondimao se puso de pie y dijo respetuosamente. Hay noticias de Loki de que el ejército Chitauri ha llegado a Migard y las pruebas han comenzado. Oh, ¿tan rápido? La expresión tranquila de Thanos se suavizó ligeramente. Dijo con gran interés. Nunca esperé que un príncipe digno de Asgard solo odiara a Asgard. Qué interesante es. Esta es la ayuda de Dios, señor. ¿Por qué preocuparse por no lograr su gran causa? Evondimao la halagó en el momento adecuado. Corvus Glaive y otros son desdeñosos, pero muy envidiosos poder hablar significa ser bien recibido. Tomando la primera posición, Thanos dijo con calma. Establezca comunicación remota. Quiero ver yo mismo la situación en Migard. Sí, señor. Evondimao recibió la orden y comenzó a operar de inmediato. Pronto apareció una proyección frente a todos. Lo que se muestra en él es la primera perspectiva de los soldados Chitauri y la situación bélica actual en la Tierra. Cuando vieron al ejército Chitauri matando como locos, Corvus Glaive y otros se burlaron. ¿Migardianos? Son hormigas realmente débiles. Punto punto punto. Thanos miró en silencio sin decir una palabra. A diferencia de Corvus Glaive y otros, él sabe que Migard no es tan simple como parece. De lo contrario, no habría dejado que Loki liderara el ejército Chitauri para realizar la prueba. Pero por el momento la fuerza oculta de Migard no apareció. En cuanto a la alianza de los Vengadores, que resiste desesperadamente, aunque tienen algo de fuerza, no pueden intervenir en absoluto en el discurso de Thanos. Dile a Loki que aumente la intensidad y la apague. Thanos perdió interés en mirar y agitó las manos con indiferencia. Evon y Maw también se preparó inmediatamente para apagar la proyección. Pero en ese momento, la perspectiva en la pantalla se oscureció repentinamente y una gran cantidad de colmena mecánica apareció en la perspectiva del soldado Chitauri. Al mirar las enormes cantidades de colmena, Thanos exclamó. ¿De quién es este general? ¿Está entre la flota Chitauri? Este, Evon y Maw y otros se quedaron sin palabras. A Thanos tampoco le importa. Al mirar la colmena mecánica que apareció de repente en la pantalla, no supo por qué, pero llamó su atención. Él personalmente destruyó miles de rachas, incluidos muchos planetas tecnológicos. Pero nunca ha visto un estilo tecnológico similar a la colmena mecánica. Esta es también la razón por la que preguntó de repente hace un momento. La repentina aparición de la colmena mecánica, cuyo estilo tecnológico era completamente diferente al de miles de rachas, inmediatamente hizo que Thanos volviera a interesarse. Din, el valor emocional de Thanos más 1333. Al mismo tiempo, en la Tierra. Enormes cantidades de colmenas mecánicas cayeron del cielo y golpearon el edificio industrial Stark, con la parte más pequeña incrustada directamente en él. Es como una colmena real colgada de un gran árbol. ¿Qué es esto? La nueva arma de Chitauri. Al ver esta colmena mecánica de decenas de metros de altura, las expresiones de todos en la Alianza de los Vengadores cambiaron ligeramente. Los que habían aparecido antes eran soldados Chitauri. Aunque la cantidad de personas es enorme, no son invencibles y su poder destructivo es relativamente limitado. Pero el poder destructivo de una creación mecánica tan enorme es evidente. ¿Cómo deberían responder en este momento? Din, el valor emocional de Tony Stark más 666. Din, el valor emocional del Capitán América es más 666. Lo que Tony Stark y otros no sabían era que en ese momento no solo ellos, sino el ejército Chitauri también estaban confundidos. ¿De quién es este ministro? ¿Lo desarrolló recientemente el Departamento de Investigación Científica? Preguntó el gobernante de Chitauri con voz profunda. Pero entre los subordinados de abajo, nadie se atrevió a hablar porque no tenían forma de responder. Al ver esto, el rey Chitauri se dio cuenta de que ésta podría ser el arma secreta de Migar. Inmediatamente ordenó con voz profunda a sus subordinados. Aprobar mi orden y enviar la bestia a Leviatán no necesariamente destruirá el arma secreta del pueblo Migar de una sola vez. Sí. Una especie de subordinado está listo para actuar inmediatamente después de recibir la orden. Pero de repente algo cambia en la pantalla y reaparece. Aquellos que resistieron en Migar descendieron repentinamente del cielo y atacaron la colmena mecánica. Esto inmediatamente confundió al rey Chitauri y exclamó. ¿Qué están haciendo? Ah, esto. Todos los subordinados también quedaron estupefactos. Din, el valor emocional del rey Chitauri más 233. Sin mencionar la reacción de Chitauri. No importa que sea esto, debe ser destruido lo antes posible. Al mirar la colmena mecánica, Tony Stark dijo con voz profunda, levantó directamente la mano y golpeó un trueno en la palma. La energía del reactor arc está lista para apagarse, rugiendo. El furioso cañón de energía explotó. Pero bajo la atenta mirada de Tony Stark y otros, la colmena mecánica permaneció intacta y ni siquiera se eliminó una gota de pintura. ¿Por qué siguen ahí parados? Algunos de ustedes pueden ayudarme. Tony Stark se volvió cada vez más temeroso y rápidamente se instó. Pero el Capitán América y otros tienen más corazón que fuerza. No podían volar, por lo que sólo podían observar la colmena mecánica que colgaba en lo alto del edificio sin siquiera tener la oportunidad de actuar. Apártate, déjame ir. En ese momento, Thor desde lejos gritó y voló. Estaba listo para golpear la colmena con su martillo. Capítulo 3 ¿Qué es paz nuclear con Nueva York? Leviatán. Sede de Shiel, edificio Tricurbe Wing. Dentro de la oficina del director. Phil Coulson, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué diablos son esas enormes cantidades de creaciones mecánicas? Al mirar la imagen de satélite frente a él, el rostro de Nick Fury se volvió tan oscuro como el fondo de una olla. En ese momento estaba preocupado por la cosa alienígena. Pensé que toda la alianza de los Vengadores podría contener la invasión alienígena, pero inesperadamente algo volvió a suceder. Esta creación mecánica, de decenas de metros de altura, no es menos impresionante que un vehículo aeroespacial. Si esto se hiciera con toda su fuerza, ¿no sería arrasada Nueva York? Dean, el valor emocional de Nick Fury es más 666. Lo siento, directora. Phil Coulson, al otro lado de la comunicación, mientras dirigía a la gente a bloquear al ejército Chitauri, respondió con torpeza. Actualmente no sabemos qué tipo de arma es. Dean, el valor del estado de ánimo de Phil Coulson es más 555. Exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar esto, las cejas de Nick Fury se arquearon salvajemente. Reprimió su ira y dijo. ¿Dónde están Tony y los demás? Deben resolver eso lo antes posible, de lo contrario las consecuencias serán desastrosas. El señor Stark y los demás ya se han despachado. Phil Coulson informó rápidamente. Y Thor, él también fue al edificio de Industrias Stark. Un. Nick Fury asintió y colgó la comunicación. Se frotó las cejas hinchadas. Debido al incidente de la invasión extraterrestre, recibió cientos de solicitudes de llamadas, todas las cuales lo cuestionaban y criticaban. Una de las llamadas incluso provino de la Casa Blanca. La ley debe resolverse lo antes posible, de lo contrario, al pensar en el contenido de la llamada, el rostro oscuro de Nick Fury se volvió aún más oscuro. Utilice esa arma de destrucción definitiva en Nueva York. ¿A qué idiota se le ocurrió esta idea? Con decenas de millones de vidas y miles de millones de riquezas en juego, ¿no tienen esos bastardos miedo de acudir a un tribunal militar? Cuando pensó en esto, Nick Fury se sintió mareado. Ni siquiera pudo resistirse a usar su busca. Si pudiéramos convocar a esa persona, deberíamos poder resolver la crisis actual, ¿verdad? Pero el agua lejana no puede saciar la sed cercana. Después de algunas dudas, Nick Fury finalmente se rindió. Después de todo, esta es la última carta de triunfo que tiene en la mano. Genial, Thor está aquí. Junto al edificio industrial Stark, el Capitán América y otros estaban encantados de ver a Thor. Son muy conscientes del poder aterrador y destructivo de Thor. Cuando Thor fue exiliado a la Tierra, él solo destruyó el arma de guerra de Asgard, el Destructor. En la evaluación de Shiel, Thor es definitivamente una bomba nuclear autopropulsada humanoide. En ese momento la llegada de Thor los hizo sentir aliviados. TCH. Todas las campanas y silbatos. Al ver a Thor ser tan arrogante, Tony Stark frunció los labios con insatisfacción. Al principio no le gustaban Thor y Loki. Si no fuera por Loki, el ejército Chitauri no habría invadido la Tierra, y Loki tiene una responsabilidad ineludible por ello. ¿En cuanto a Thor? Para las personas a las que les gusta presumir, Tony Stark nunca ha tenido una buena impresión. Porque no le gusta que otros le roben el protagonismo. Harviss, ¿tienes los resultados? Tony Stark dijo ocupándose de sus propios asuntos. Lo siento señor. Sonó el frío sonido electrónico de Harviss. Intenté piratear su red muchas veces, pero su red interna tiene un método de cifrago único y no pude lograrlo en poco tiempo. Pero después del análisis, esta debería ser una creación mecánica muy avanzada. Algo parecido a una colmena en la Tierra. Finalmente, Harviss dio a los resultados de su propio análisis. ¿Panal? Tony Stark frunció el ceño. Sin embargo, después de una cuidadosa observación, descubrió que el panal mecánico esférico estaba en línea con el análisis de Harviss. Simplemente no sé cuál es el modo de funcionamiento específico de esta cosa. ¿Será que el enjambre también se libera para atacar? Tony Stark reflexionó para sí mismo. Pero lo que no sabía era que su repentino pensamiento resultó ser cierto. Al mismo tiempo, Thor también actuó con su martillo. Pégame. Sosteniendo a Mjolnir con fuerza, Thor lo esquivó y aplastó el mazo contra la colmena mecánica. Pero en este momento, volvieron a ocurrir cambios repentinos. Vi la puerta espacial sobre el cielo retorciéndose. Después de un estruendo, una figura enorme salió, incluso abriendo un hueco en el edificio de abajo. Este es un gigante mecánico feroz, como una hermosa obra de arte. La bestia gigante cayó directamente del cielo y se acercó a Thor y otros. Los muchos cañones en su cuerpo apuntaban a Thor y otros con agujeros negros, y de repente apareció una amenaza de muerte. Maldita sea. Esta es de hecho el arma secreta de Chitauri. Al ver esta escena, Tony Stark parecía solemne. Estaba más seguro de su suposición en ese momento. Debe haber sido porque Thor quería destruir la colmena mecánica y enfureció a Chitauri, lo que atrajo a este gigante mecánico. Al ver que Thor estaba encerrado, Tony Stark rápidamente vino a ayudar. Vaya. La armadura detrás de él se abrió y una docena de misiles rugieron. Misiles por todo el cielo explotaron repentinamente sobre el gigante mecánico. Junto con la explosión ensordecedora, nupes en forma de hongo se elevaron una tras otra, pero el gigante mecánico salió corriendo directamente de la explosión. El ataque de Tony Stark no le causó ningún daño efectivo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Capítulo 4 se acerca la plaga de insectos del fin del mundo. Diseño de Lin-Fan. ¿Qué? Tony Stark y otros se sorprendieron de inmediato. Este gigante mecánico es demasiado poderoso. Después de resistir más de una docena de misiles, no se sufrió ningún daño y todos se volvieron cada vez más solemnes. ¿Podrán ganarle a un Chitauri tan poderoso? Tengan todos cuidado, déjenme hacerlo. En ese momento, sonó el grito enojado de Thor. Blandió el martillo que brillaba con un relámpago, giró su ataque y se estrelló contra el gigante mecánico. En ese momento ya había terminado de acumular su poder, y Mjolnir estaba furioso con truenos interminables. Los truenos y relámpagos rodearon a Mjolnir como un dragón. Destrozarlo. Cuando Thor atacó, se desató un trueno furioso que se estrelló contra el gigante mecánico como un rayo. En medio del crujido, todo el gigante mecánico fue instantáneamente envuelto por truenos y relámpagos. Relámpagos destellan por todo el cielo. Los soldados Chitauri de los alrededores se vieron directamente afectados por las consecuencias. Bajo los furiosos truenos y relámpagos, los soldados Chitauri temblaron por todas partes y la electricidad los convirtió en coque y cayeron. Y la amenazante bestia mecánica fue penetrada directamente a través del cuerpo. Apareció un agujero en el enorme cuerpo. Ráfagas de humo negro llenaron el aire y el gigante mecánico quedó cubierto de chispas y relámpagos. Fue directamente destruido por el movimiento de Thor. Bajo la mirada conmocionada y horrorizada de todos, el gigante mecánico se estrelló contra el suelo. La violenta vibración hizo que el Capitán América y otros volvieran a sus sentidos. Genial. Bien hecho Thor. Sorprendidos por la fuerza de Thor, el Capitán América y otros lo elogiaron sin dudarlo. Tony Stark frunció los labios y dijo sin sinceridad. Está bien. H.M.P.H. Thor parecía orgulloso e inmediatamente volvió a actuar. Quiere destruir la colmena mecánica. Sigue siendo el mismo movimiento en este momento, Thor sostiene a Mjolnir en su mano y su cuerpo se llena de truenos. Un mazo golpeó directamente hacia la colmena mecánica. El Capitán América y otros a continuación vieron esta escena y no pudieron evitar esperarla con ansias sintieron que Thor definitivamente podría destruir las enormes cantidades de colmena mecánica. Después de todo, por muy poderoso que sea Thor, él es el Thor de Asgard. ¿No viste que incluso el gigante mecánico fue destruido por el martillo de Thor? Incluso Tony Stark, que sentía que le estaban robando el centro de atención, miró en silencio, esperando que Thor tuviera éxito. Frente a las preferencias personales, definitivamente es más importante derrotar a enemigos fuertes. Y Thor también lo derribó con un martillo lleno de confianza. Zumbido. ¡Bum, bum, bum! Los truenos furiosos surgieron sin cesar, como si se avecinara un desastre de truenos, e incluso el cielo era sólo del color de los truenos y los relámpados. Todos los que vieron esta escena de visiones del cielo y la tierra sintieron que Thor venía. El poder de Thor estuvo profundamente arraigado en los corazones de las personas por un tiempo. Pero por el momento Thor y otros no estaban nada contentos. Debido a este golpe, la colmena mecánica quedó completamente inmóvil. Incluso debido al ataque de Thor, la colmena tembló violentamente y aparecieron densos agujeros en forma de panal en la superficie de la esfera. Era como si algo estuviera intentando salir. Podría ser. Al pensar en el análisis de Harvish, la expresión de Tony Stark cambió drásticamente. Rápidamente le gritó a Thor para recordarle. ¡Apártete del camino! ¡Thor! ¿Qué? Thor se giró confundido. Pero vio las expresiones de asombro del Capitán América y otros, así como la expresión de ansiedad en sus rostros. Sintiéndose incómodo en su corazón, rápidamente se dio vuelta y miró. Lo que ves es un denso enjambre de abejas. De esos agujeros, se perforaron decenas de miles de abejas mecánicas una tras otra, cada una del tamaño de una pelota de baloncesto. El abrumador enjambre de enjambres mecánicos se acerca como una plaga de insectos apocalípticos. Din, el valor emocional de Thor es más 888. Din, el valor emocional de Tony Stark es más 888. ¿Timbre? Las indicaciones del sistema sonaron en los oídos de Lin Fan una tras otra. Lin Fan, que estaba sentado en silencio en el café en ese momento, también vio la colmena mecánica e incluso el enjambre mecánico saliendo de ella. Lo que no esperaba era que el enjambre mecánico fuera tan grande. Las enormes cantidades de nidos de insectos son como una fortaleza voladora. Y el enjambre mecánico que saltó en ese momento fue como una plaga de insectos apocalíptica, y la abrumadora cantidad adormeció el cuero cabelludo de la gente. Especialmente Lin Fan sabe que la capacidad del enjambre de abejas mecánico aún no se ha demostrado. La mayor habilidad del enjambre mecánico de abejas es la proliferación ilimitada. Creo que definitivamente le dará a la Alianza de los Vengadores y a otros una gran sorpresa. También hay muchas entidades que están espiando en secreto. Efectivamente, el peligro y la oportunidad coexisten. Esta batalla en Nueva York es definitivamente una oportunidad perfecta para ganar puntos emocionales. Después de observar el valor emocional que había obtenido, Lin Fan asintió con satisfacción. Ahora ha ganado decenas de miles de puntos emocionales. Aunque el valor emocional que aporta la gente corriente es muy pequeño, cuando el número de personas alcanza un determinado número, apenas vale el valor emocional que aporta un protagonista. Definitivamente la fuente más importante es el grupo protagonista, incluido Tony Stark. En particular, Lin Fan vio a Thanos y a otros desde el indicador del sistema. Obviamente, hay muchas personas que están prestando atención a la guerra de Nueva York en este momento, e incluso todos ellos son los mejores jugadores, pero son solo personas que juegan al ajedrez detrás de escena. Y ahora Lin Fan también es uno de los jugadores de ajedrez. Cuando termina la guerra de Nueva York, la cantidad de valor emocional que puede ganar es inimaginable, empezando por al menos decenas de miles. En ese momento, Lin Fan podrá dibujar como quiera. Producido por el sistema, debe ser un producto de alta calidad. Lin Fan dijo que estaba deseando que llegara. Capítulo 5. Din, el valor emocional de Loki es más 666. En el último piso del edificio industrial Stark, la figura de Loki estaba silenciosamente escondida aquí, contemplando la batalla de abajo. Cuando vio a Thor destruyendo a la bestia Leviatán de un solo golpe, su expresión era extremadamente fea. Thor sigue siendo tan arrogante como siempre. Y hasta donde él sabía, el gigante de Leviatán era una de las cartas de triunfo del ejército Chitauri, pero ahora Thor lo derrotó fácilmente. Si no puede derribar la tierra, ¿cómo debería informarle a Thanos? En ese momento, la colmena mecánica fue tocada de repente. Después de una vibración violenta, innumerables enjambres mecánicos surgieron, abrumando y matando directamente a Thor y los demás. ¿Qué diablos es esto? Aunque hay muchos, parecen muy débiles. Después de ver a la bestia Leviatán nuevamente, Loki se burló de los numerosos enjambres mecánicos. El enjambre mecánico no parece más que el tamaño de un puño. Ni siquiera la bestia Leviatán puede bloquear el golpe de Thor. ¿Es posible que un grupo de enjambres mecánicos débiles todavía pueda ser el oponente de Thor? Ignorando la batalla de abajo, Loki inmediatamente contactó a Chitauri para solicitar apoyo. No hay duda del poder destructivo del Leviatán. Al menos es mejor que el enjambre de abejas mecánico. Pero frente al poderoso Thor y otros, se deben enviar más bestias Leviatán, de lo contrario no podrán formar una fuerza aplastante. Habiendo terminado de hacer esto, Loki estaba a punto de sentirse orgulloso, pero algo inesperado sucedió abajo. ¡Eh! ¡Vete al infierno! Al ver el enjambre mecánico corriendo hacia él, Thor resopló con desdén. Ni siquiera Leviatán es rival para él. Aunque había una gran cantidad de estos enjambres mecánicos, al principio se sorprendió un poco, pero pronto mostró una expresión desdellosa. Al escuchar las exclamaciones del Capitán América y otros de abajo, no esquivó en absoluto. Zumbido. Mjolnir estalla en relámpagos y el cuerpo de Thor está rodeado de truenos interminables. En un instante, todo el cielo se oscureció. Thor es como Thor viniendo, tratando de desencadenar truenos y catástrofes sin fin y destruir todo en este mundo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, el Capitán América y otros de abajo miraron esta escena con el corazón temblando. Incluso alguien tan poderoso como Tony Stark tiene que admitir que Thor es digno del título de Thor. En ese momento Thor hizo todo lo posible y mostró su lado fuerte. Zumbido. ¡Bum, bum, bum! Thor golpeó el martillo y se produjeron truenos sin fin. Una cadena de relámpagos estalló en un instante. De repente, el enjambre mecánico densamente poblado que cubría el cielo fue instantáneamente envuelto por truenos y relámpagos. El crujido llenó el cielo. Vi que el enjambre mecánico originalmente amenazador fue destruido por la ofensiva de Thor en un abrir y cerrar de ojos y colapsó uno tras otro. ¡Is! ¡Dios mío! No es Thor demasiado fuerte. Esta escena sorprendió al Capitán América y a otros. Thor pudo desatar una ofensiva tan aterradora por sí solo, que ya estaba más allá del alcance de un mortal. Un cuerpo mortal, tan bueno como un dios. Aunque los dioses son solo leyendas a sus ojos, Thor es como un dios en este momento. El poder de lucha de Thor ha superado el alcance de la imaginación humana. Decenas de miles de enjambres mecánicos explotaron en un instante, convirtiéndose en densos fragmentos y cayendo, cubriendo el suelo como nieve invernal. Incluyendo los restos mecánicos de los soldados Chitauri y las bestias Leviatán, también estaban cubiertos en un piso. Bien hecho Thor. El Capitán América y los demás recobraron el sentido y no pudieron evitar exclamar en voz alta. Thor también mostró una expresión de orgullo y dijo. Es más o menos. Para lidiar con estos tipos débiles, es mejor para mí enfrentarme a algunas bestias gigantes más como esa ahora mismo. Zumbido. Tan pronto como terminó de hablar, la puerta espacial en el cielo tembló. Entonces la bestia Leviatán emergió de allí. Y esta vez no fue uno, sino docenas de ellos seguidos, bloqueando directamente la luz reflejada en el cielo. Toda el área dentro de un radio de un kilómetro estaba directamente envuelta por la sombra de la bestia Leviatán. Maldita sea. Thor, boca de cuervo. Al ver esta escena, todos en la alianza de los vengadores quedaron estupefactos. Miraron a Thor con caras oscuras. Mira lo que dijiste es malo insistes en decir palabras tan desafortunadas como vas a lidiar con tantas bestias Leviatán ahora. Ejem, que, en realidad solo estaba bromeando, ¿lo crees? Thor también se rascó la cabeza avergonzado. Deja de decir tonterías. Tony Stark puso los ojos en blanco y dijo enojado. La bestia gigante que quieres está aquí. ¿No crees que esas abejas son débiles? Ahora es el momento de matarlas. H.M.P.H. Entonces solo mira. Al ver a Tony Stark burlándose de él, Thor inmediatamente dejó de fingir. Los dos no se caen bien debido a sus rencores anteriores. Ahora, al escuchar lo que dijo Tony Stark, Thor lo consideró directamente como una provocación para sí mismo, incluso si estaba listo para mostrarle a la otra parte lo poderoso que era. ¿No son solo una docena de bestias Leviatán? Los mataría para que Tony Stark los viera. Auge. La figura de Thor explotó, como un trueno, y se dirigió directamente hacia la bestia Leviatán en el cielo. Tony Stark no se quedó atrás y controló directamente la armadura para volar hacia el cielo. El Capitán América y otros se estaban preparando para dispersarse para detener a los soldados Chitauri. En cuanto a la colmena mecánica, inconscientemente los ignoraron después de todo, la colmena mecánica no tenía mucha efectividad en el combate. ¿No fueron decenas de miles de enjambres mecánicos los que Thor eliminó con un solo movimiento? Pero lo que nadie descubrió es eso. Cuando los fragmentos del enjambre mecánico cayeron sobre esas creaciones de metal, de repente se fusionaron con ellas como agua corriente. Inmediatamente después, el metal se retorció y lentamente se transformó en la forma de una abeja mecánica. Capítulo 6 Son solo apariencias. ¿Podrían ser estas las mascotas mecánicas de Chitauri? Al ver que el enjambre mecánico era vulnerable, Loki se burló. Parece que todavía tenemos que confiar en la bestia Leviatán. Por el momento, más de una docena de bestias Leviatán se convirtieron en desastres naturales y causaron estragos en la ciudad, convirtiendo a la ebulliciosa metrópolis en ruinas en un abrir y cerrar de ojos. Esos edificios altos fueron destrozados directamente por la bestia Leviatán. Thor y Tom y Stark compitieron para interceptarse entre sí de un lado a otro. Pero después de todo, solo eran dos personas y no podían interceptar a todas las bestias Leviatán, así que rápidamente llamaron a Shielt para pedir refuerzos. Nick Fury, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está la gente de Shielt? ¿Dónde están los militares? Tom y Stark maldijo insatisfecho directamente al canal de comunicación. En ese momento el Capitán América y otros estaban todos en el canal. Todos no se sintieron ofendidos cuando escucharon que Tom y Stark era tan despiadado, pero también sintieron que Shielt no estaba haciendo nada. Frente a los amenazantes alienígenas, ¿deberíamos confiar únicamente en la Alianza de los Vengadores? Tony, sé que tienes prisa, pero no tengas prisa todavía. Se hizo el silencio al otro lado de la línea de comunicación, y luego llegó la voz profunda de Nick Fury. Phil Coulson ha convocado al equipo de operaciones especiales para que lo apoye. Natasha Romanoff y otros están evacuando a la multitud afuera, y Melinda también está conduciendo el King Jet en el camino. Solo porque no lo viste no significa que Shielt no haya hecho nada. La presión bajo la que estoy es mucho mayor que la tuya. Nick Fury sonó un poco insatisfecho al final de sus palabras. Tony Stark siempre los ha entendido mal debido al asunto de Natasha Romanoff, y antes surgieron conflictos sobre el cubo de Rubik espacial. Ahora, cuando se trata de hablar, Tony Stark tiene aún más confianza. Como director de Shielt, ¿es un descarado? Bufido. Tony resopló, evasivo. Solo podía desahogar su ira contra la bestia Leviatán frente a él. Harviss, a todo fuego. Con una orden, el cañón quedó expuesto en el cofre de la armadura. Harviss controló la acumulación de energía y, con un estallido de luz brillante, se disparó un cañón super electromagnético. La bestia Leviatán abrió su enorme boca y se preparó para atacar, y su cuerpo fue penetrado directamente. Bajo el ataque sin reservas de Tony Stark, la bestia Leviatán murió inmediatamente, rugiendo desde el cielo y estrellándose contra el suelo. Y qué casualidad, el lugar donde cayó fue exactamente debajo de la colmena mecánica. Ahí es donde se dispersan los enjambres mecánicos. Los fragmentos del enjambre mecánico recorrieron directamente el cuerpo de la bestia Leviatán, enterrándose en él como parásitos. Junto con un extraño metal que se arrastraba, lentamente se formaron abejas mecánicas. Pero todo esto pasó casi desapercibido para nadie. Mjolnir, mira tu actuación. No podemos ser subestimados. Thor se sintió provocado cuando vio a Tony triunfar en el mismo ataque. Inmediatamente aplaudió a Mjolnir. Como si sintiera la intención de lucha del maestro, Mjolnir tembló violentamente y el trueno que lo azotó fue aún más aterrador. Muy bien. Vamos a matarlo. Thor rugió. Frente a una bestia Leviatán frente a él, no tomó ninguna medida una vez que lo hizo, fue un golpe mortal. Mjolnir golpeó al Leviatán directamente en la cabeza. Los truenos y relámpagos surgieron sin cesar y el sonido de las explosiones iba y venía. La cabeza de la bestia Leviatán salió volando, su enorme cuerpo perdió poder y rugió directamente al suelo. Y al igual que antes, esta bestia Leviatán fue rápidamente erosionada. Todo el metal de su cuerpo fue tragado por el enjambre mecánico. Como objeto contenido con el número 10.086, el enjambre mecánico no tiene el poder destructivo para destruir el mundo, y mucho menos producir efectos aterradores y extraños. Pero mientras haya suficiente metal, el enjambre mecánico será inmortal y se multiplicará indefinidamente. Donde quiera que vaya el enjambre mecánico, es como una plaga de langostas que pasa, y las venas metálicas del planeta se agotarán por completo. Por el momento incluye bestias Leviatán y soldados Chikauri. Incluso las creaciones de metal en la tierra. Por lo tanto, todos los objetos que contengan metal se convertirán en alimento para la proliferación interminable de colonias de abejas mecánicas. Pero todos los miembros de la Alianza de los Vengadores que estaban ocupados luchando descubrieron accidentalmente esta situación. Incluso debido a la interceptación total de la Alianza de los Vengadores y la llegada del apoyo de Shiel, cada vez más Chikauri se convirtieron en cadáveres y cayeron. Pero estos guerreros construidos mecánicamente finalmente fueron devorados por el enjambre mecánico. ¡Ja ja ja! ¿Es toda esta la fuerza de Chikauri? En ese momento, una risa desdeñosa vino del cielo. Resultó que Thor derrotó a la bestia Leviatán una tras otra. Quizás realmente sentía que el enemigo era demasiado débil, o quizás simplemente quería lucirse frente a todos los miembros de la Alianza de los Vengadores mientras peleaba, se burló locamente. ¿Puedes hacerlo? Estos tipos grandes no son fuertes. Mira, te asusté así. Cuando estuve en Asgard, vi enemigos más poderosos que este. Gigantes de Jotunheim. Gigante de llamas. Gigante de roca. También hay un Zugenbao volador. Es aún más difícil tratar con esos tipos. La gente de Migard es tan inexperta. Thor se burló y, mientras hablaba, una vez más destruyó una bestia Leviatán. Esto inmediatamente dejó a todos en la Alianza de los Vengadores sin palabras y con caras feas. Después de todo, la fuerza es el camino a seguir. Frente a la loca cara saltadora de Thor, solo Hulk, que llegó tarde, gritó de insatisfacción. Hulk. Enojado. Bicho molesto. Capítulo 7 Plaga de langostas en todo el mundo. La Alianza de los Vengadores se está volviendo loca. Thor, deja de bromear. En el canal de comunicación, el Capitán América Stiff dio algunas palabras de consejo impotente. También sintió que las palabras de Thor fueron un poco excesivas. Después de todo, todos estamos en el mismo equipo aunque su fuerza es realmente inferior entre sí, esta no es la razón por la que Thor se burla de ellos. Uh. Ante las protestas de todos, Thor dijo sin comprometerse. Yo solo dije la verdad. Bufido. Tony Stark, que permaneció en silencio, resopló en secreto. Por el momento, tenía el rostro oscuro, pero no podía refutar lo que dijo Thor, después de todo, tenía razón. Obligándose a ignorar los gritos de Thor, trató de mantenerse alejado. Y al mismo tiempo. Inconscientemente miró hacia donde estaba la colmena mecánica. Todavía recordaba la advertencia de Harviss. Pero después de tanto tiempo, el nido de insectos no mostró nada extraño, por lo que temporalmente dejó de lado su vigilancia contra el nido de insectos. Pero ahora que estaba a punto de irse, inconscientemente echó otro vistazo. Pero como dice el refrán, si lo miras una vez más, explota. Lo que Tony Stark vio hizo que sus ojos se abrieran de repente, e incluso quedó atónito en el acto. Ni siquiera se dio cuenta de que la bestia Leviatán cargaba hacia él desde la distancia. Oye, hombre de hierro. Thor notó esto de inmediato e inconscientemente se burló. ¿Qué? ¿Te orinaste en los pantalones porque tenías miedo? Parece que realmente te sobreestimé, jajaja. Mientras hablaba, la figura de Thor voló. Volvió a levantar a Mjolnir y blandió el martillo directamente, destruyendo a la bestia Leviatán que quería atacar furtivamente a Tony Stark. La bestia Leviatán cayó del cielo y se estrelló contra el suelo con un rugido. Thor, que ganó de un solo golpe, estaba listo para burlarse de Tony Stark. Pero en el momento. Los gritos ansiosos del Capitán América y otros vinieron repentinamente del canal de comunicación de los Vengadores. No. Thor, apártate del camino. ¿Qué? Thor quedó confundido cuando escuchó esto. De espaldas al edificio industrial Stark, miró a Tony Stark y vio la expresión de horror en el rostro de la otra persona. Por un momento, pareció darse cuenta de algo y se giró de repente. Pero luego quedó atónito en el acto. Din, el valor emocional de Thor es más 888. Din, el valor emocional de Tony Stark es más 888. ¿Timbre? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al mirar la escena frente a él, Thor de repente sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Solo porque esta escena es tan terrible. Pero en ese momento, frente a todos, decenas de miles de enjambres mecánicos eran abrumadores, tal como había llegado la legendaria plaga de insectos apocalíptica. Este no es como el anterior donde solo había unos pocos o decenas de miles. El espacio circundante está lleno de innumerables insectos y los pacientes con tripofobia están furiosos. Cuando el abrumador enjambre de insectos se elevó hacia el cielo, el cielo se oscureció repentinamente, como si hubiera entrado en la noche oscura. Todos están envueltos en la sombra que trae el enjambre de insectos. ¿Cangrejo Owly? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos insectos? Thor tragó y gritó por el canal de comunicación. ¿De dónde vienen estos malditos bichos? Punto punto punto. Hubo un silencio de muerte en el canal de comunicación. Ante la pregunta de Thor, nadie puede dar una respuesta precisa porque no tienen forma de saberlo. ¿Todos estos insectos salen de la colmena? Pero esto tampoco está bien. Aunque la colmena es muy grande, no puede albergar tantos insectos. Debes saber que se trata de un enjambre de al menos cientos de miles de abejas. Solo Tony Stark parecía haber pensado en algo. Si esto es realmente una colmena mecánica, un grupo de creaciones mecánicas similares a la raza colmena, entonces ¿cuál es su principio de funcionamiento? Al recordar el análisis de Harviss, Tony Stark no pudo evitar pensar profundamente. Pero de repente vio a la bestia Leviatán debajo. Vi que la bestia Leviatán que acababa de ser asesinada por Thor estaba inevitablemente contaminada con algunos fragmentos del enjambre mecánico después de caer al suelo. Entonces sucedió algo extraño. Bajo la atenta mirada de Tony Stark, los fragmentos se fusionaron silenciosamente en el Leviatán. Este cambio ocurrió de manera muy repentina y silenciosa. Nadie notaría este detalle si no lo viera. De repente, las pupilas de Tony Stark se encogieron. ¿Será que? Como si se diera cuenta de algo, la expresión de Tony Stark cambió de repente. Rápidamente envió un recordatorio en el canal de comunicación. Pero en ese momento, antes de que pudiera reaccionar, esos enjambres mecánicos fueron los primeros en atacar. Quizás por despecho, innumerables enjambres mecánicos se dirigieron hacia Thor. Incluso incluyendo todos los metales que se pueden ver alrededor. H.M.P.H. Apártate de mi camino. El rostro de Thor se oscureció levemente y Mjolnir brilló en su mano. Truenos interminables azotaron como una tormenta. Los enjambres mecánicos que corrieron hacia él fueron derribados directamente por la tormenta, y algunos incluso se convirtieron en fragmentos en la explosión. Pero al final, Thor solo mató a una pequeña parte, y más enjambres mecánicos se sucedieron uno tras otro. Incluso Tony Stark fue el objetivo. Un denso enjambre de enjambres mecánicos entró y lo rodeó directamente. Din, el valor emocional de Tony Stark, capítulo 8 Los cadáveres son enterrados en un funeral violento. Soy la destrucción. Hay una corriente interminable de enjambres de abejas mecánicas, sus feroces y afiladas piezas bucales brillando con una luz fría. El rostro de Tony Stark se volvió solemne cuando pensó en las especulaciones en su mente. No tiene ninguna duda de que, aunque la armadura de acero de su cuerpo es poderosa, es posible que no pueda detener la devoración de estos enjambres mecánicos. Maldita sea. ¿Qué diablos son estos? Tony Stark maldijo por dentro. Si era lo que pensaba, entonces no importa cuántos soldados Chitauri mataran en ese momento, solo estarían agregando nutrientes a estos enjambres mecánicos. Y una vez que estos errores alcanzan un número incontrolable, las consecuencias son simplemente inimaginables. Para entonces los recursos metálicos de toda la Tierra estarán amenazados. Esto es definitivamente un desastre para la humanidad. Dean, el valor emocional de Tony Stark más 1111. Tony Stark simplemente no podía imaginar cómo podría existir una población tan extraña en el mundo. Es este definitivamente un producto que la tecnología puede producir. Chitauri era originalmente muy poderosa, pero ahora existe una creación tecnológica tan extraña. Frente a un enemigo tan aterrador, ¿todavía tienen esperanzas de derrotarse entre sí? Por un momento, Tony Stark se sintió muy pesado. Señor, por favor no se distraiga. Estamos peleando ahora. En ese momento sonó el sonido mecánico de Harviss. Inmediatamente después, Harviss, que tenía la autoridad para ayudar a controlar la armadura, controló directamente la armadura para que volara por el aire y lanzó camiones de energía desde sus palmas uno tras otro. Esos enjambres de enjambres mecánicos fueron destruidos directamente por el trueno de la palma. Pero más enjambres mecánicos se precipitaron uno tras otro. Tony Stark recuperó el conocimiento y se hizo cargo del traje. Mientras controlaba la armadura para que destellara y se moviera, habló al canal de comunicación y dijo con voz profunda. Chicos, estamos en un gran problema. Punto punto punto. Nadie habló en el canal de comunicación. Porque en este momento, frente a la amenaza de abrumadores enjambres mecánicos e incluso del ejército Chitauri, todos estaban luchando con todas sus fuerzas. Incluso tan poderoso como Thor, Thor todavía estaba molesto por el enjambre mecánico en ese momento. Estos insectos aparentemente débiles son completamente inagotables. ¿Gran problema? Pero después de escuchar lo que dijo Tony Stark, Thor respondió con dureza. Aunque la cantidad de estos errores es un poco grande, no es más que eso. ¿Nadie realmente cree que puede hacer lo que quiera debido a la gran cantidad? Bastardo. Tony Stark estaba furioso. Thor, el bastardo, estaba tratando de buscar pelea con él, ¿no? Ya que eres tan arrogante, ¿por qué no vas al sitio de construcción a mover ladrillos? ¿No es esta una persona arrogante? Escúchenme todos. Sin molestarse en discutir con Thor, Tony Stark hizo una declaración sorprendente. Todos deberían mantenerse alejados de estos enjambres mecánicos de inmediato y no volver a atacarlos, de lo contrario las consecuencias serán desastrosas. ¿Qué? Tan pronto como salió esta declaración, todos en el canal de comunicación estaban albolotados. El Capitán América y otros, que originalmente estaban preocupados por el enjambre mecánico, estaban completamente incómodos. Todos quedaron impactados por las palabras de Tony Stark. El enemigo ya les había puesto las cosas difíciles. Tony Stark, que ahora es compañero de equipo, en realidad dice palabras que hacen que los demás sean más ambiciosos y socavan su propio prestigio. Pero todos saben que Tony Stark no es de ninguna manera una persona sin objetivos. Entonces, ¿qué descubrió Tony Stark? ¿Podría haber una amenaza más grave que la que nos ocupa? Aunque no querían aceptar este hecho, todos reprimieron su inquietud y preguntaron por el canal de comunicación mientras peleaban. Tony, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué encontraste? Punto punto punto. Thor, que quería quejarse de Tony Stark, no dijo nada. Quería escuchar lo que la otra parte tenía que decir. Sin embargo, en términos de movimientos, no se contuvo en absoluto, Mjolnir continuó soltando truenos. Esos enjambres mecánicos no podían provocar olas en sus manos. En un abrir y cerrar de ojos, una gran área de espacio se despejó en el cielo y los fragmentos de innumerables enjambres mecánicos cayeron como copos de nieve. Al verse matando a todos, Thor se sintió extremadamente orgulloso. ¿Es esta la amenaza de la que hablaba Tony Stark? ¿Las consecuencias podrían ser desastrosas? No vio ninguna amenaza en absoluto. Efectivamente, la gente de Migard nunca ha visto mundo. Aunque los Chitauri tienen una gran cantidad de personas, en términos de poder de combate singular, son muy inferiores a razas como los gigantes de Jotunheim. Entonces, de principio a fin, no tomó en serio a estos enemigos. Thor, ya es suficiente. Al ver que Thor se negó a escuchar la disuasión, Tony Stark se enojó. Gritó enojado por el canal de comunicación. ¿Sabes qué son estos enjambres mecánicos? Son plagas de insectos y el fin del mundo. Cuanto más mates, más se volverán. ¿Plaga de insectos? ¿El día del juicio final? Thor inmediatamente se rió cuando escuchó esto y dijo con desdén. ¿Llamas a esto una plaga de insectos apocalíptica? Al decir esto, independientemente de la reacción de Tony Stark, volvió a agitar la mano y decenas de miles de enjambres mecánicos fueron destruidos. Solo el brillante trueno destellaba en el cielo circundante. Thor, basta. Tony Stark se puso furioso al ver esto. Incapaz de contener su ira por más tiempo, quiso regañar a Thor por ser estúpido y desahogar su insatisfacción. Pero en ese momento sucedió algo inesperado. El suelo de abajo de repente se sacudió violentamente y los cuerpos de las bestias Leviatán explotaron. Un enjambre negro de abejas mecánicas surgió de él. Todos los que vieron esta escena quedaron impactados. Timbre, capítulo 9. Anteriormente, debido a la orden del Infan, esos enjambres mecánicos no eran demasiado arrogantes. Toda la tragocitosis y proliferación se llevan a cabo de forma silenciosa. Pero a medida que pasa el tiempo, el enjambre mecánico ha alcanzado un número muy aterrador y es hora de darle una pequeña sorpresa a la Alianza de los Vengadores. Zumbido. Zumbido. Hay casi cientos de miles de enjambres mecánicos que hacen vibrar sus alas al mismo tiempo como una tormenta azotando. El violento temblor impactó profundamente a todos los presentes. Después de recibir las instrucciones del Infan, todos los enjambres mecánicos ya no ocultaron su paradero y emergieron directamente de los cadáveres de las bestias Leviatán. Durante un tiempo, en un radio de un kilómetro, el cielo despejado quedó directamente oscurecido por el enjambre de abejas mecánico. Los corazones de todos parecían estar cubiertos por una capa de neblina. Cangrejo Ouli. ¿Qué diablos está pasando? Thor quedó sorprendido y maldecido. Aunque se consideraba muy poderoso e incluso había luchado contra los gigantes de Jotunheim, no tomaba en serio a estos bichos. Pero la cantidad de estos errores es demasiada, ¿verdad? Din, el valor emocional de Thor más 1234. Incluyendo al Capitán América y otros, todos tragaron inconscientemente y dijeron con incredulidad. ¿Tantos insectos? ¿Es esto realmente una plaga de insectos apocalíptica? Din, el valor emocional de Steve Rogers es más 1111. Din, el valor emocional de Viuda Negra es más 888. Din, el valor emocional de Aukye es más 666. Din, el valor emocional de Hulk. Din, Loki. Las indicaciones del sistema sonaron una tras otra, mostrando la conmoción en los corazones de todos en ese momento. El Capitán América pareció haber pensado en algo y rápidamente dijo con voz profunda. Tony, ¿qué diablos encontraste? ¿Qué diablos están pasando estos bichos? Mientras hablaban, el Capitán América y otros no dudaron en absoluto. Porque en este momento todos fueron atacados por errores. Especialmente el Capitán América sosteniendo un escudo de Vibranium. Además de ser leal a Din Fan, el único instinto del enjambre mecánico es devorar metal y proliferar infinitamente. El escudo de Vibranium en manos del Capitán América es sin duda un excelente alimento. De la misma manera, la armadura de Tony Stark, Mjolnir en la mano de Thor, es también el objetivo que el enjambre mecánico está ansioso por devorar. Van van van. Boom, boom, boom. De repente, la batalla estalló de nuevo, aún más intensa. Pero esta vez ya no se trata de enfrentar a Chitauri. Pero todos en la alianza de los Vengadores preferirían tratar con los soldados Chitauri que ser enemigos de estos malditos insectos. Después de todo, la diferencia en cantidad entre los dos no es ni siquiera un poquito. Afortunadamente, aunque la cantidad de enjambres de abejas mecánicas es grande, no muestran una efectividad de combate particularmente fuerte. Pero si la cantidad es grande, no son inaceptables. Pero lo que Tony Stark dijo a continuación hizo temblar los corazones de todos y la alegría que acababa de surgir en sus corazones. Se disipó por completo. Todos, estamos en un gran problema. Tony Stark dijo seriamente mientras lidiaba con el enjambre mecánico. Después del análisis de Harbys, es probable que estos insectos tengan la capacidad de devorar metal y proliferar infinitamente. Todos los gigantes mecánicos que matamos antes se han convertido en su alimento. Incluso incluye los edificios que nos rodean, creaciones de metal e incluso recursos minerales metálicos subterráneos. Una vez que se les permita expandirse indefinidamente, me temo, Tony Stark no dijo nada más. En primer lugar, fue porque estaba abrumado por los enjambres de enjambres mecánicos y, en segundo lugar, porque no estaba dispuesto a afrontar la peor situación posible. ¿Tragar metal? Expansión infinita. Todos en la alianza de los vengadores quedaron atónitos cuando escucharon esta explicación. No podían creer lo que estaban escuchando. Porque, como dijo Tony Stark, permitir que el enjambre mecánico se expanda infinitamente será un golpe devastador para toda la Tierra. Pero, ¿cómo deberían lidiar con el enjambre mecánico que casi no tiene debilidades? HMPH. No creo que no tengan debilidades. Thor se sorprendió y gritó enojado. También estaba molesto por estos insectos, y de repente un trueno surgió a su alrededor, haciéndolo parecer Thor. Con un holmir en mano, cargó directamente hacia el enjambre mecánico. De repente, vi truenos interminables rugiendo en el cielo. Thor era como el dios de la guerra, matando frenéticamente los enjambres mecánicos que lo rodeaban y los cadáveres de insectos por todo el cielo caían como copos de nieve. Pero cuando estos cadáveres cayeron, se integraron directamente en las creaciones de metal. Rascacielos, coches, vallas publicitarias. Todas las creaciones con metal se convierten en el alimento para que el enjambre mecánico vuelva a la vida e incluso se multiplique indefinidamente. Incluso todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Y no fue hasta este momento que todos en la Alianza de los Vengadores finalmente vieron todo esto. Se acabó. Lo que dijo Tondi es verdad. Durante un tiempo, el estado de ánimo de todos se hundió hasta el fondo. Incluyendo a Tondi Stark, quien adivinó la verdad desde el principio, al ver todo esto con sus propios ojos, no se sorprendió menos que el Capitán América y otros. Si antes era solo una especulación, ahora es un hecho cruel. Esto significa que se enfrentarán a un enemigo inmortal. No importa como ataquen, además de ralentizar la expansión del enjambre de insectos, no hay forma de eliminar por completo estos malditos insectos. Pensando en esto, el rostro de Tondi Stark se puso extremadamente feo. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Dean, el valor emocional de Tondi Stark más 2333. Capítulo 10. Dean, el valor emocional de Loki es más 1111. En los oídos de Lin Fan, un aviso del sistema frío sonó silenciosamente. Pero su estado de ánimo era extremadamente hermoso. Cuando el enjambre mecánico mostró su verdadero lado, todos, incluidos todos los miembros de la Alianza de los Vengadores, sintieron una gran conmoción. Pero a Lin Fan no le importa mucho esto lo que más le importa es la mejora de su estado de ánimo. Ahora ha ganado hasta 30.000 puntos emocionales. La lotería de nivel oro solo cuesta 5.000 puntos emocionales una vez, lo que significa que he podido realizar 6 sorteos consecutivos. Con esto en mente, Lin Fan no pudo evitar esperarlo aún más. Los sorteos de nivel oro tienen una alta probabilidad de producir recompensas poco comunes. Elementos como el enjambre de abejas mecánico son solo de nivel plateado, lo cual es suficiente para mostrar el contenido de oro de la lotería del sistema. Especialmente las personas o artículos obtenidos a través de la lotería son todos de todo el mundo. Lin Fan no puede esperar a sacar una ola de premios. Pero al observar la conmoción afuera, especialmente el cielo oscurecido por el enjambre mecánico, finalmente lo soportó. La diversión acaba de comenzar. Siguiente. Con una luz extraña brillando en sus ojos, Lin Fan murmuró en voz baja. Es hora de mostrar el lado aterrador del enjambre mecánico. Al mismo tiempo, el enjambre mecánico recibió instrucciones. Cientos de miles de enjambres mecánicos se desplazaron en todas direcciones como locos, devorando todos los objetos metálicos frente a ellos. Personas como Tony Stark y Tortor también fueron atacadas por el enjambre mecánico. De repente, el enjambre mecánico comenzó a expandirse rápidamente como un virus. Todo lo que contenga metal, e incluso los edificios de gran altura, fue devorado directamente por el enjambre mecánico, lo que provocó el colapso de muchos edificios altos. Incluso el edificio industrial Stark se está desmoronando bajo la fuerza devoradora del enjambre mecánico. Maldita sea. Basta. Tony se puso furioso cuando vio esto. Anteriormente, Loki usó la torre Stark como fuente de energía para abrir un portal espacial, lo que ya lo hacía sentir muy infeliz. Pero por el momento, estos malditos bichos iban a devorar por completo su edificio. En su opinión, mil millones de dólares no es mucho dinero. Pero ver todo esto, y estar indefenso, esto fue lo que más lo enojó. Tony, deja de sorprenderte, ahora no es el momento de preocuparte por un edificio. En ese momento, sonó la voz profunda de Steve. Todavía había una pizca de cansancio en su voz. Es obvio que después de una larga batalla, incluso alguien tan fuerte como el Capitán América no puede evitar sentirse agotado física y mentalmente. Lo que dijiste es muy ligero. Tony Stark replicó enojado. Sin enredarse más, miró los enjambres mecánicos que volvaban a su alrededor e inmediatamente comenzó a contraatacar. Pero hubo explosiones en el aire y, durante un rato, un fuego ardiente se disparó hacia el cielo. Y en ese momento, una voz femenina salió del canal de comunicación. Todos, el apoyo de S.H.I.E.L.D. está aquí. Al mismo tiempo que sonaban las palabras, un violento silbido vino desde la distancia, seguido por tres Kingettes que llegaron en un instante. Kingette, el mejor luchador construido por S.H.I.E.L.D. Está equipado con muchos sistemas auxiliares extremadamente avanzados, como la invisibilidad óptica. Incluso el traje de Tony Stark no notó el acercamiento de Kingette de antemano. Vaya. Boom, boom, boom. Tan pronto como aparece Kingette, lanza directamente un ataque de alfombra. Los misiles libres se convirtieron en lluvia y rugieron. Los abrumadores enjambres mecánicos fueron rápidamente eliminados, convirtiéndose en cadáveres de insectos y cayendo del cielo. La llegada de los tres Kingettes ha reducido en gran medida la presión sobre todos los miembros de la Alianza de los Vengadores. Y poco después llegó el apoyo militar. Bajo el liderazgo del general Ross, el equipo militar bloqueó un radio de un kilómetro y más de una docena de tanques Tiger descendieron del portaaviones. Al mismo tiempo, también había aviones de combate y el del ejército. Estos cazas son muy inferiores al Kingette. Pero el ejército es un ejército después de todo el envío de más de una docena de aviones de combate al mismo tiempo es suficiente para mostrar la generosidad del ejército. Junto con violentos estruendos, comenzó el contraataque de los militares. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. El general Ross dio una orden y la ofensiva a nivel del cielo arrasó. Un radio de 100 metros de repente se convirtió en un campo de batalla lleno de fuego de artillería. Incluso la alianza de los Vengadores y otros a unas pocas cuadras de distancia se sorprendieron por el movimiento, pero luego sintieron un estallido de alegría. Genial. El soporte finalmente está aquí. Steve dejó escapar un largo suspiro de alivio. Solo con su fuerza, no hay forma de detener al ejército Chitauri, y mucho menos al enjambre mecánico que puede multiplicarse indefinidamente. Pero por el momento, con el apoyo de Shielt y los militares, su presión es mucho menor. Como mínimo, puede estabilizar un poco la caótica situación actual. No seas demasiado feliz demasiado pronto. Pero desafortunadamente, Tony Stark le echó agua fría y dijo. Si no se puede cerrar la puerta espacial, los ejércitos Chitauri seguirán llegando. Estos bichos pueden expandirse infinitamente. La crisis que enfrentamos está lejos de resolverse. Punto punto punto. Tan pronto como salieron estas palabras, el estado de ánimo de todos volvió a ser pesado. El rostro de Steve también se oscureció. Como dijo Tony Stark, si el problema no se puede resolver fundamentalmente, esta crisis estará lejos de resolverse. Es una pena que no encuentren ninguna solución al problema. Timbre, capítulo 11. Es diferente de la atmósfera deprimente de la Alianza de los Vengadores. En ese momento, Loki, que estaba escondido en la oscuridad, se rió y se burló. Un montón de ticos estúpidos. Un simple mortal en realidad intenta resistir el gobierno de Dios. Es sólo un amantis que intenta usar su propia fuerza como carro y sobreestima sus propias capacidades. Estos insectos son realmente poderosos. Dios realmente me está ayudando. Déjame echar más leña a tu fuego. Loki estaba en lo alto del edificio, mirando al avergonzado Thor y a los demás que estaban debajo. Él ya considera la Tierra como su vasalla. Una vez que el ejército Chitauri se apodere de la Tierra, él, Loki, podrá ascender al trono y liderar su ejército de regreso a Asgard. La riqueza que no regresa a casa es como caminar entre brocados de noche. Quería dejarle ver al anciano quién era el mejor candidato para suceder al nuevo rey. Con este pensamiento en mente, Loki inmediatamente dijo con voz profunda. El ejército Chitauri, ataque. Zumbido. La puerta espacial se abrió y más soldados Chitauri salieron de ella junto con la bestia Leviatán. Como dice el refrán, aprovecha tu enfermedad para matarte. Al ver que todos en la Alianza de los Vengadores están en una situación desesperada, a Loki, naturalmente, no le importa echar más leña al fuego. Quería ver a Thor siendo torturado como loco. No. El ejército Chitauri está aquí otra vez. Todos en la Alianza de los Vengadores notaron de inmediato la mutación en la puerta espacial. De repente, Tom y Stark y los demás se sorprendieron. Ya habían sido torturados con gran dolor, pero ahora que el ejército Chitauri había llegado nuevamente, la situación de repente empeoró. Frente al enjambre mecánico y al ejército Chitauri al mismo tiempo, bien podrían simplemente rendirse. Esta es una batalla aplastante completamente unilateral. Pero en ese momento sucedió algo inesperado. El ejército Chitauri recién unido, bajo las órdenes de Loki, se dirigió directamente hacia la Alianza de los Vengadores y otros. La bestia Leviatán está arrasando y destruyendo todos los edificios frente a ella. Todos en la Alianza de los Vengadores también se están preparando para una batalla de vida o muerte. Pero antes de que cualquiera de las partes pudiera actuar primero, para sorpresa de todos, esos enjambres mecánicos fueron los primeros en moverse. Vi esos enjambres mecánicos pululando hacia el ejército Chitauri. Dos terroríficos ejércitos chocaron en un abrir y cerrar de ojos. El enjambre mecánico, considerado por todos en la Alianza de los Vengadores como la Carta de Triunfo de Chitauri, se precipitó directamente hacia el ejército de Chitauri y luego sus cuerpos explotaron repentinamente. Acompañado de ráfagas de explosiones, el ejército Chitauri que acababa de llegar sufrió grandes pérdidas. En un instante, murieron al menos decenas de miles de soldados Chitauri. Especialmente después de que explotó el enjambre mecánico, fragmentos de cadáveres de insectos cayeron sobre los cuerpos de los soldados Chitauri y luego comenzaron a devorar sus cuerpos locamente. Ni siquiera la bestia Lediatán pudo evitar que fuera devorada por el enjambre mecánico. Los cuerpos de aleación que llevan ni siquiera tienen el más mínimo efecto protector. El enjambre mecánico es como gusanos tarsales una vez que esté infectado con los cuerpos de esos soldados Chitauri, inmediatamente devorará y proliferará locamente. En un abrir y cerrar de ojos, el enjambre mecánico muerto volvió a la vida. Incluso el número total de enjambres mecánicos ha vuelto a aumentar significativamente. Este tipo de método de autodestrucción destruye a los enemigos y luego los devora para multiplicarse la población casi inmortales como una plaga de insectos apocalíptica. Todos en la Alianza de los Vengadores se sorprendieron más allá de las palabras cuando vieron esta escena, y sólo hubo una profunda conmoción en sus corazones. El enjambre mecánico no había tomado la iniciativa antes, como si no fuera agresivo. Pero en ese momento el enjambre mecánico mostró un lado aterrador. El enjambre mecánico no sólo puede autodestruirse, sino que incluso es extremadamente poderoso, inferior a los misiles transportados por los aviones de combate militares. Debes saber que la cantidad de enjambres de abejas mecánicas puede llegar a cientos de miles. Con tantos misiles explotando al mismo tiempo, el poder no es menor que el de una pequeña bomba nuclear. Todos en la Federación de Mujeres simplemente no podían imaginar ese tipo de escena. Y más importante. Al principio todos pensaron que el enjambre mecánico era la carta de triunfo de Chitauri. ¿Pero qué ven ahora? El enjambre mecánico en realidad atacó a los soldados Chitauri, incluso lanzando ataques autodestructivos, sólo para devorar los cadáveres del enemigo y multiplicarse indefinidamente. El significado detrás de esto inmediatamente sorprendió a todos. O el enjambre mecánico proviene de una fuerza de terceros. O los Chitauri están invadiendo la Tierra, incluso sacrificando su ejército, para ayudar a continuar la rápida expansión del enjambre mecánico. Las dos posibilidades anteriores, sin importar cual sean, representan que ha llegado una gran cantidad de crisis. Lo primero significa que la Tierra está siendo atacada por seres más poderosos. Esto último muestra la locura y la falta de escrúpulos de Chitauri. Cualquiera que sea la verdad, no son buenas noticias para ellos. Timbre, Is. Dios mío. Esto. Al ver la escena frente a ellos, todos sintieron que sus corazones temblaban por un momento. En ese momento, todos se quedaron sin palabras excepto por la conmoción al mismo tiempo, sus rostros eran tan solemnes y sombríos como el agua. Aunque era tan fuerte como Thor, Thor sintió una sensación de hormigueo en su corazón. Este tipo de enemigo inmortal es realmente aterrador. Si un enjambre de enjambres mecánicos desciende sobre Asgard, ¿podrá su padre, el hombre conocido como el dios rey Odín, resolver esta crisis? Din, el valor del estado de ánimo de Thor, capítulo 12. Thor, ¿en qué estás pensando? Mi padre es el rey dios Odín, y estos pequeños insectos son simplemente mediocres. Thor sacudió la cabeza y descartó sus pensamientos aleatorios. Las habilidades de estos insectos pueden parecer un poco irresolubles, pero frente a su padre, ciertamente no pueden causar ningún revuelo. Después de todo, innumerables personas llaman a su padre dios rey Odín. Definitivamente, si es necesario, puede regresar a Asgard en cualquier momento y pedirle a su padre que actúe. Pero de momento, en opinión de Thor, las cosas aún no han llegado a ese punto. Y en ese momento, la voz del Capitán América sonó de repente. Todos, no debemos retirarnos. Porque detrás de nosotros están millones de neoyorquinos y el país que amamos. De momento la situación ha llegado a un momento muy grave. Como ex Capitán de los Estados Unidos, Steve inmediatamente se puso de pie para levantar la moral. Y sus palabras revivieron el ánimo de todos. Ahora que han elegido unirse a la Alianza de los Vengadores, no retrocederán fácilmente, incluso si no hay ninguna esperanza de victoria. Porque lo que luchan no es una organización o un individuo. Quizá solo el Capitán América luche por su país. Pero la intención original de Tony Stark y otros también era proteger a sus familias. Después de todo, hay un dicho que dice que ningún huevo queda intacto hasta que se derriba el nido. Después de escuchar las palabras del Capitán América, Tony Stark parecía haber tomado algún tipo de decisión. Apretó los dientes y le ordenó a Harviss. Harviss, llama a todas las armaduras aquí. Quiero una grande. Está bien señor. Sonó el sonido electrónico sin emociones de Harviss. Al mismo tiempo, en Stark Manor en las afueras de la ciudad, más de una docena de armaduras de batalla se elevaron hacia el cielo. La armadura voló hacia la ciudad de Nueva York bajo el control de Harviss. Dentro del canal de comunicación. Steve y otros escucharon la orden de Tony Stark. De repente, todos no pudieron evitar esperarlo. La armadura de Tony Stark es muy poderosa y su efectividad en el combate es obvia para todos como mínimo, puede ayudarles a aliviar algo de presión. Cada pedacito de poder de combate en este momento es de gran ayuda para ellos. Naturalmente, Steve y otros no se negaron. Tony, tengo una idea. En ese momento, la voz del Capitán América volvió a sonar en el canal de comunicación. Preguntó con un tono algo incierto. Acabaste de decir que estos errores son creaciones mecánicas y pueden resistir la intrusión de la red de Harviss, ¿verdad? Sí. Las palabras de Tony Stark fueron concisas y concisas, pero no las tomó en serio. Capitán América ¿Qué tipo de tecnología conoce un anciano? Incluso él está indefenso ¿Es posible que el Capitán América todavía pueda encontrar una manera de lidiar con estos malditos bichos? Al mismo tiempo, el resto de la Alianza de los Vengadores también estaba confundido. En ese caso, espero que puedas hacer una cosa. Después de recibir la respuesta confirmada de Tony Stark, el Capitán América Steve dijo rápidamente. No importa cuál sea el origen de esta cosa, dado que es una creación mecánica, debe ser controlada por otros, entonces, ¿puedes encontrar una manera de invadir su red interna y tomar el control? Este. Cuando todos escucharon esto, sus ojos se iluminaron de repente. Este método funciona. Dado que el enjambre mecánico es casi inmortal, mientras pueda tomar el control, el enemigo ya no es un enemigo. ¿No es tan simple como dijiste? Pero Tony Stark replicó enojado. Jarvis ya es la inteligencia artificial más avanzada, pero no hay forma de invadir su red interna, y mucho menos tomar el control de estos errores. Punto punto punto. Tan pronto como salió esta declaración, a todos inmediatamente les echaron agua fría. El Capitán América Steve dijo con una sonrisa impotente. Sé que es difícil, pero no es nuestra única opción. Tony, lo sabes. Steve dijo con un tono algo solemne. Definitivamente eres el más inteligente entre nosotros cuando se trata de tecnología. Creo que puedes hacerlo. Bufido. Tony Stark resopló con frialdad cuando escuchó esto. Aunque el Capitán América lo elogiaba, su actitud de anciano todavía lo hacía sentir incómodo. Pero no estaba contento y no refutó nada por el momento. Porque sabía muy bien que lo que decía la otra parte era absolutamente correcto. Dado que es físicamente imposible eliminar el enjambre mecánico, tal vez podamos empezar desde dentro. No creía que no pudiera lidiar con un montón de malditos bichos. Puedo intentarlo, pero necesito tiempo. Tony Stark dijo, dándole instrucciones directamente a Harviss. Harviss, piratea por la fuerza servidores inactivos en todo el mundo, incluidos los departamentos militares e incluso especiales. Quiero que uses todas tus fuerzas para invadir las redes internas de estos errores. Tony no puedes. En el canal de comunicación, las cejas de Nick Fury se arquearon salvajemente. Inconscientemente quería detenerlo. Invadiendo servidores en todo el mundo, incluso Tony Stark podría hacerlo. No tiene miedo de acudir a un tribunal militar. Pero cuando estaba a mitad de hablar, al final se atragantó. Porque sabe muy bien la gravedad de la situación actual. En comparación con los problemas que puedan surgir después, lo que más deberían hacer es resolver la crisis inmediata. Y también estaba mentalmente preparado para limpiarle el trasero a Tony Stark después. Al mismo tiempo, Harviss empezó a actuar. Aqueó directamente servidores de todo el mundo y tomó prestado a la fuerza cualquier terminal inactiva. Pero lo que Harviss no encontró fue. En el mundo en línea lleno de innumerables códigos, una hermosa figura observaba todo en silencio. La respetuosa voz de la reina roja sonó suavemente en los oídos de Lin Fan. Maestro, ¿quieres detenerlos? Capítulo 13 Un pequeño shock para Thanos. ¿Timbre? Lin Fan ignoró las indicaciones del sistema en sus oídos. Después de escuchar lo que dijo la reina roja, miró la pelea afuera del café y dijo con calma. Eso no es necesario. Tienes que ayudarlos. Sí señor. La reina roja escuchó esto sin dudarlo. Aunque la orden de Lin Fan parece anormal, para ella, la orden de Lin Fan es la voluntad suprema que ella obedece. Y justo después de pensar por un momento, adivinó la intención de Lin Fan. ¿No es esto solo para allanar el camino para su apariencia? Como objetos de contención de bajo nivel, los enjambres de abejas mecánicas han causado suficiente conmoción al mundo y no pueden actuar de manera demasiado invencible. Además, la reina roja sabía muy bien que su maestro había planeado un gran plan. El enjambre mecánico es solo una introducción. La llegada de la organización SCP con ella como portavoz a este mundo es el clímax del drama de hoy. Poco después de hacerse famosa, empezó a hacer pequeños movimientos en el mundo online. La colmena mecánica también debilitó activamente el cortafuegos. Una vez que todo esté listo, lo único que queda es que Jarvis lance un ataque de piratería, y luego el enjambre mecánico podrá finalizar su función. Pero antes de eso, Lin Fan tiene que usar el enjambre de abejas mecánico para realizar una prueba. Miró hacia el último piso del edificio Stark, donde la puerta espacial brillaba con una luz extraña. Y detrás de la puerta está la nave nodriza de Chitauri. Pero Lin Fan sabe muy bien que Chitauri es solo un grupo de carne de cañón, y la verdadera fuerza impulsora detrás de esto es Thanos. Dado que Thanos también está viendo la batalla, déjame sorprenderte un poco también. Con esto en mente, Lin Fan dio instrucciones directamente al enjambre mecánico. El enjambre mecánico, de casi un millón de personas, se está moviendo nuevamente. Vi un abrumador enjambre de abejas mecánicas, sus alas vibrando y zumbando, y sus feroces piezas bucales brillaban con una luz helada. Tony Stark fue el primero en llevar la peor parte, y su armadura fue directamente mordida hasta los huesos. Afortunadamente, reaccionó a tiempo y rápidamente controló la armadura para retirarse. Pero luego se sintió aterrorizado por un tiempo. Debes saber que él es solo un mortal aunque tiene una fuerza comparable a la de Thor, es simplemente la bendición que le da la armadura. Una vez que la armadura es destruida, es probable que se convierta en el alimento del enjambre mecánico. Quizás en un abrir y cerrar de ojos sea devorado y no quede ni un trozo. Esto lo hizo sentir asustado y enojado, pero también más indefenso, desesperado e indefenso frente al enjambre mecánico. —Harvis, ¿cómo te va? Tony Stark preguntó en voz baja. La situación era terrible y la única forma en que se le ocurría doblar la esquina era con Harvis. —¿Invasión en progreso? Sonó el sonido electrónico sin emociones de Harvis. —Señor, pirateé el servidor espacial global e invadí la colmena mecánica. Se espera que me lleve tres horas. —¿Qué? ¿Tres horas? —Después de escuchar esto, Tony Stark inmediatamente exclamó. —No es que pensara que fuera demasiado largo. —¿Pero por qué antes de esto, Harvis no tenía forma de hackear el enjambre mecánico, pero en este momento había esperanza? —Eso no significa. —Mientras todo vaya bien, ¿es realmente posible la idea del Capitán América? —¿Esa vieja antigüedad? —Después de murmurar algo en voz baja, Tony Stark dijo con voz profunda. —Harvis, te doy la máxima autoridad para hackear directamente la red global. —Debes invadir el enjambre mecánico lo más rápido posible. —Está bien señor. Harvis inmediatamente tomó medidas. En el canal de comunicación de la Alianza de los Vengadores, todos, incluido el Capitán América, escucharon esta conversación. También quedaron gratamente sorprendidos por la esperanza brindada por Harvis. —¿En cuanto al comportamiento lastivo de Tony Stark? Frente a la supervivencia de toda la raza humana, este llamado mal impacto no es nada de qué lamentar. Nick Fury también está listo para ayudar a limpiar el trasero. Justo cuando todos inconscientemente querían dar un suspiro de alivio. —Fuera de mi camino. La voz aguda de Thor sonó de repente. Todos miraron a su alrededor y vieron a Thor rodeado por un enjambre de enjambres mecánicos, con constantes explosiones resonando en el cielo. El enjambre mecánico parecía no tener miedo y corrió hacia Thor. Intentaron frenéticamente devorar a Mjolnir. Incluso en el momento siguiente, fue atacado directamente por los truenos y relámpagos emitidos por Mjolnir. Pero luego habrá más enjambres mecánicos uno tras otro. Ante un impacto tan loco, incluso tan poderoso como Thor, Thor se sintió un poco entumecido. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. El rostro de Thor estaba oscuro, Mjolnir sostenido en alto en su mano. Truenos interminables barrieron en todas direcciones. Con estallidos de truenos, una gran área de las abejas mecánicas circundantes fueron aniquiladas. Es una pena que la velocidad de destrucción no pueda igualar la velocidad de proliferación. Mientras el enjambre mecánico lo devoraba constantemente, los rascacielos circundantes se desmoronaban y el metal de su interior estaba completamente vaciado. Cuando una corriente interminable de enjambres mecánicos salió volando, los edificios de gran altura se derrumbaron repentinamente. Pronto solo el edificio industrial Stark quedó en apuros. Dean, el valor emocional de Tony Stark más 2333. Maldita sea. Esto no puede seguir así. De lo contrario no habrá suficiente tiempo para Harviss. Al ver esto, Tony Stark ya se dio cuenta de la gravedad de la situación. La tasa de proliferación del enjambre mecánico es demasiado rápida. Si no se puede contener, cuando Harviss acceda a la colmena mecánica, toda Nueva York podría quedar destruida. A menos que alguien pueda atraer a estos malditos insectos a otro lugar. Por ejemplo, Tony Stark levantó los ojos y miró hacia el portal espacial. Capítulo 14 Chitauri Al mirar la puerta espacial, los ojos de Tony Stark brillaron con determinación. Era como si hubiera tomado una decisión. Bajo la mirada sorprendida de todos, él controló directamente la armadura y corrió hacia el enjambre mecánico, sin miedo a la muerte. El Capitán América y otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de detenerlo. Cuando reaccionaron, Tony Stark ya había atraído al enjambre mecánico y desapareció detrás de la puerta espacial que emitía una luz extraña. Detrás de Tony Stark, había al menos cientos de miles de enjambres mecánicos siguiéndolos de cerca. Esto significa que Tony Stark enfrentará una situación sin vida ni muerte. Debes saber que no hay gravedad en el espacio. Tony Stark solo lleva una armadura ordinaria y no tiene ninguna capacidad para sobrevivir en el espacio. En tales circunstancias, al ser perseguido por cientos de miles de enjambres mecánicos, el resultado ya es concebible. Tony Al darse cuenta, el Capitán América y otros gritaron. Thor estaba aún más atónito. Aunque él y Tony Stark no trataron entre sí, en ese momento, un sentimiento de respeto surgió en su corazón por el comportamiento de autosacrificio de Tony Stark. Como guerrero de Asgard, lo que más admira son los guerreros valientes e intrépidos. Y el comportamiento de Tony Stark fue aprobado por él. Cuidado, iré a rescatarlos. Sin dudarlo, Thor saludó a Mjolnir directamente y luego entró por la puerta espacial. Tony Stark es un guerrero digno de admirar. Al ver a la otra parte trabajar tan duro sin preocuparse por su propia vida, no podía simplemente mirar y permanecer indiferente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El Capitán América y otros estaban ansiosos al ver esto. Sin saber nada sobre la situación en el cielo exterior, Tony Stark y Thor fueron allí precipitadamente, y las consecuencias fueron simplemente inimaginables. Sin mencionar que tienen que enfrentarse a un enjambre mecánico y a Chitauri al mismo tiempo. Por un momento, todos no pudieron evitar sentirse preocupados. Y en ese momento, un estallido sónico sonó desde el horizonte distante, seguido por una docena de armaduras rugiendo hacia ellos. Esa es la armadura de acero controlada por Harvies. El Capitán América y otros vieron esta escena e inmediatamente dijeron con alegría. Genial. El soporte está aquí. Al mismo tiempo, la línea de defensa militar estaba a 100 metros de distancia. Mientras la Alianza de los Vengadores y otros luchan. El General Ross, que provenía del ejército, también se metió en grandes problemas. El enjambre mecánico que se pensaba que era vulnerable de repente mostró un lado aterrador, sorprendiendo a todos los presentes. Especialmente la arrogancia del General Ross. No se molesta en cooperar con Shielden absoluto, por lo que no sabe qué está pasando. Pero el terror del enjambre mecánico es evidente para todos. Después de ver derrumbarse los altos edificios y luego observar los abrumadores enjambres mecánicos en ese momento, el General Ross solo sintió conmoción y miedo en su corazón. Dean, el valor del estado de ánimo del General Ross es más 666. ¡Maldita sea! ¿Qué diablos es esto? El rostro del General Ross estaba lleno de horror. En el momento en que vio el enjambre mecánico entrando, su expresión cambió repentinamente y rápidamente se retiró detrás de todos. Al mismo tiempo, gritó a los hombres que lo rodeaban. ¡Ataquen rápido! ¡Ataquen rápido! ¡No debemos dejar que se apresuren! Los soldados de los alrededores recibieron la orden y reprimieron el miedo en sus corazones para apretar el gatillo. Los tanques cercanos también rugían con fuego de artillería. ¡Sí sí sí! ¡Bum, bum, bum! La densa lluvia de proyectiles de artillería rugió y las balas continuaron en una corriente interminable, desatando locamente potencia de fuego sobre el enjambre mecánico. Durante un tiempo, siguieron cayendo del cielo enjambres de abejas mecánicas. Pero más enjambres mecánicos se sucedieron uno tras otro, rompiendo las líneas de defensa dispuestas por los militares en un abrir y cerrar de ojos y aferrándose a todos y a las cosas como locos. De repente, los soldados e incluso los tanques quedaron cubiertos por densos enjambres mecánicos. En medio de estallidos de gritos trágicos, comenzó un proceso devorador. El tanque tijer fue devorado en poco tiempo y no quedó ningún rastro de él. Incluso los soldados del ejército murieron en el ataque de autodestrucción del enjambre mecánico sin siquiera gritar. ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Por un momento, el general Ross quedó horrorizado, con solo horror en sus ojos. Se apresuró a chocar contra el jeep militar. Al mismo tiempo, gritó a los soldados que lo rodeaban. Si los detienes y no te preparas para retirarte, todos serán sometidos a un consejo de guerra. Gritó el general Ross mientras se subía al jeep militar. Como si estuviera loco, gritó a la gente asustada que tenía delante. ¡Conduce! ¡Conduce rápido! ¡Conduce muy rápido! Punto punto punto. El conductor se dio cuenta tardíamente y rápidamente puso en marcha el jeep militar. El coche aceleró directamente hacia la distancia. Los soldados que se quedaron atrás se aferraron con fuerza a las armas en sus manos, mirando desesperadamente al abrumador enjambre mecánico que los atacaba. Pero cuando el enjambre mecánico pasó, no crecía hierba en el lugar. El enjambre mecánico finalmente muestra su lado aterrador. ¿Timbre? Los avisos del sistema suenan constantemente uno tras otro. A medida que el enjambre mecánico comenzó a contraatacar, como una plaga de langostas que azota el mundo, Lin Fang ganó cada vez más puntos emocionales. En ese momento en ese café, Lin Fang se levantó lentamente. Hoy en día, los rascacielos circundantes se están desmoronando. Al ver a Tondi Stark desaparecer por la puerta espacial, Lin Fang sacudió la cabeza como si suspirara, pero no había culpa en sus ojos. Con un cuerpo mortal, es tan bueno como un dios. Este Tondi es verdaderamente el hombre de hierro. Capítulo 15 El propio Lin Fang está muy tranquilo acerca de la crisis que él mismo creó. Sin mencionar que las personas serán castigadas por el cielo y la tierra si no lo hacen por sí mismas. En comparación con las personas salvadas indirectamente por el enjambre mecánico que destruyó al ejército Chitauri, las personas que murieron a causa de su plan no son nada que mencionar. Mirándolo de esta manera, toda Nueva York ya le está agradecida. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Reina Roja Levantándose lentamente, Lin Fang habló con calma. Al momento siguiente, hubo una onda en el espacio y desapareció directamente del lugar. Entonces el edificio en el que se encontraba se derrumbó y se derrumbó. Mientras tanto, del otro lado. El general Ross, que huyó avergonzado, regresó inmediatamente a la base militar más cercana. Y también recibió inmediatamente una pregunta de sus superiores. Sin embargo, para eludir su responsabilidad por desertar antes de la batalla, el general Ross exageró directamente la situación actual en tres puntos sobre la ya grave situación. Esto también provocó que esas figuras de nivel superior se asustaran directamente por los Chitauri y el enjambre mecánico. Las civilizaciones del espacio exterior los hacen sentir amenazados. Si esta crisis no se puede resolver, no solo se verá afectado su poder, sino que también sus propias vidas estarán en duda. Después de una reunión de emergencia, se tomó una decisión. General Ross, le concedió autoridad para utilizar bombas nucleares. Incluso si eso significa destruir toda Nueva York, debemos eliminar a todos los extraterrestres. No debemos permitir que la invasión extraterrestre continúe expandiéndose. En la base militar, el general Ross exhaló un suspiro de alivio. Pero luego hubo una profunda conmoción. Incluso con su carácter inescrupuloso, estaba impactado por las decisiones de los de arriba. Debes saber que las bombas nucleares son las armas más poderosas a disposición de la humanidad. Especialmente Nueva York es una metrópolis próspera en los Estados Unidos. La decisión de utilizar bombas nucleares en Nueva York es como si un país fuera invadido por pequeños monstruos, provocando que todo el país se hundiera en el fondo del mar. Está bien señor. Sorprendido, el general Ross no refutó. Inmediatamente comenzó a actuar. Usar bombas nucleares para destruir extraterrestres ciertamente tendrá muy malas consecuencias, pero también es una oportunidad. Si se hace correctamente, puede incluso ser el salvador de la humanidad. Para entonces su carrera será aún mejor. El general Ross no pudo evitar sentirse emocionado al pensar en esta posibilidad. Rápidamente completó todos los preparativos para el lanzamiento de la bomba nuclear. Llamar. Respirando profundamente, el general Ross presionó con fuerza el botón de lanzamiento. Estalló una bomba nuclear de 30 megatones. Maldita sea. Maldita sea. Esos malditos bastardos. ¿Cómo se atreven? Sede de Shiel, Nick Fury rugió enojado. Fue informado de la decisión desde arriba. Pero pase lo que pase, nunca esperó que esos idiotas usaran bombas nucleares cuando enfrentaran la amenaza que representan los extraterrestres. Y es un tipo grande con un peso de 30 millones de toneladas. Esto es incluso suficiente para destruir Nueva York en un instante. Para eliminar a los extraterrestres, esos bastardos ignoraron las vidas de decenas de millones de personas, y su comportamiento fue extremadamente malvado. Especialmente en este momento, todos los miembros de Elite de Shiel y la Alianza Vengadores están en Nueva York. Para entonces todos morirán sin un lugar de entierro. No. Hay que detenerlos. Nick Fury se obligó a calmarse y rápidamente tomó una decisión. Inmediatamente se conectó al canal de comunicación y dijo con voz profunda. Todos, ha sucedido algo grande. Punto punto punto. En el canal de comunicación nadie respondió a Nick Fury. El corazón de todos estaba apesadumbrado por Tony Stark, y en ese momento todos estaban peleando y demasiado ocupados para cuidar de sí mismos. Phil Coulson, que es un buen subordinado, respondió. Director, ¿qué pasó? Hay una bomba nuclear. Nick Fury dijo sorprendentemente. Hace apenas unos minutos, el general Ross recibió órdenes de sus superiores de lanzar una bomba nuclear de 3.000 toneladas hacia Nueva York. ¿Qué? Tan pronto como salió esta declaración, todos cambiaron de color en estado de shock. En este momento, todos los miembros de Shiel en el canal de comunicación, incluida la Alianza de los Vengadores y otros, incluido Phil Coulson, se sorprendieron. Su reacción en ese momento fue la misma que la de Nick Fury. Una bomba nuclear de 3.000 toneladas. ¿Cuál es este concepto? Al pensar en la escena de destrucción en Nueva York, todos sintieron un gran miedo en sus corazones. ¿Cómo puede un mortal resistir las consecuencias de un arma que destruye el mundo? ¿Cómo es eso? El equipo Mie fue el primero en reaccionar, apretó los dientes y preguntó. Nick Fury, ¿qué diablos está pasando? Esto es Nueva York, están todos locos. ¿Entonces quieres que nos entierren juntos? La voz de Bruce Banner era ronca cuando volvió a su forma original. Ante las repetidas preguntas, Nick Fury se dijo a sí mismo. Sé que estás ansioso, pero yo también estoy muy enojado, pero no puedo detener el comportamiento de esa gente. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Bruce Banner se burló y se burló. De todos modos, también somos extraterrestres, así que ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para eliminarlos a todos? Doctor Banner, por favor cálmese. Nick Fury dijo impotente. Me comunico con usted porque espero que pueda detener esto. Esa bomba nuclear no debe explotar en Nueva York. Detener la bomba nuclear. Al escuchar esto, todos se sorprendieron nuevamente. ¿Qué tipo de broma internacional estás bromeando? Capítulo 16. ¿Bomba nuclear? Realmente ha llegado a este punto. A miles de kilómetros de distancia, la sonrisa en los labios de Lynn Fan era intrigante. También conoció la situación actual en Nueva York. Aunque está a miles de kilómetros de distancia, a través de la Reina Roja, puede aprender sobre los asuntos mundiales por primera vez. Incluso él puede ver claramente la situación en el espacio exterior. En este momento, Tony Stark y Thor están entrando al espacio exterior si quieren evitar que detone la bomba nuclear, es simplemente imposible con la fuerza del Capitán América y otros. Y es posible que no tengan el coraje de sacrificarse por otros como Tony Stark. Definitivamente sería posible si fuera el Capitán América. Al principio, era demasiado vago para preocuparse por la bomba nuclear independientemente de si Nueva York explotó o no, ¿qué tuvo que ver con él, Lynn Fan? Pero el núcleo central del enjambre mecánico está en Nueva York. En realidad, no tenía idea de si la colmena mecánica podría detener una bomba nuclear. Después de mucha deliberación, Lynn Fan no estaba dispuesto a correr riesgos. Todavía tenía que confiar en la colmena mecánica para promover este gran drama, pero no pudo actuar a mitad de camino y el actor colapsó a mitad de camino. Inmediatamente, Lynn Fan ordenó al lado vacío. Reina Roja, te dejo este asunto a ti. Zumbido. Hubo una onda en el espacio la Reina Roja no apareció, pero ya había recibido la orden de Lynn Fan. A la misma hora, Nueva York. Después de conocer los pensamientos de Nick Fury, el canal de comunicación volvió a caer en un silencio sepulcral. ¿Dejar que impidan que estalle una bomba nuclear en Nueva York? ¿Qué tipo de broma internacional estás bromeando? Eso es una bomba nuclear. ¿Son solo un grupo de mortales que quieren detener la bomba nuclear realmente creen que pueden simplemente hablar de ello? Si fuera Thor, aún sería posible. Pero en ese momento Thor no estaba por ningún lado. Incluso se desconocen la vida y la muerte de Tom y Stark. Al pensar en la situación actual, el estado de ánimo de todos se hundió por completo hasta el fondo, sintiendo que no había esperanza para esta batalla. Incluso si no murieran a manos de los Chitauri y el enjambre mecánico. También morirán tras la explosión de la bomba nuclear. Si ese es el caso, ¿cuál es el punto de esta batalla? Déjame hacerlo. De repente, el Capitán América hizo una declaración sorprendente. Dijo con determinación. Sé que el ejército tiene una máquina de guerra. Tony te la dio. Déjamelo a mí. Enviaré la bomba nuclear fuera del espacio exterior con mis propias manos. ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron en shock. Incluyendo a Nick Fury desde lugares tan lejanos como la sede de Schild. De repente, todos se sintieron incrédulos cuando escucharon que el Capitán América iba a enviar él solo una bomba nuclear a la puerta espacial. Pero tuvieron que admitir que esta era la mejor opción en ese momento. Si se puede realizar, la crisis de destrucción de Nueva York se resolverá fácilmente. Pero lo mismo. El Capitán América, que se llevó la bomba nuclear, está solo en peligro y puede terminar. Jefe de equipo, ¿alguien quiere decir algo? Pero tan pronto como salieron las palabras, no supe qué decir, y al final solo hubo un profundo silencio. El Capitán de Estados Unidos es respetado por todos. Hace 70 años. Para evitar la explosión de bombas nucleares, el Capitán América condujo resueltamente un avión de combate hacia el Océano Helado. Y ahora, 70 años después, parece estar a un mundo de distancia. Al enfrentarse nuevamente a la crisis de la explosión de una bomba nuclear, el Capitán América volvió a levantarse resueltamente y optó por sacrificarse para salvar a todos. Por el momento, ya sea la Alianza de los Vengadores o los miembros de Shield. Todos quedaron impactados por el comportamiento del Capitán América. ¿Te has decidido ya? Nick Fury preguntó con voz ronca. Aunque realmente no quiere que el Capitán América corra riesgos, tiene que admitir que esta es la mejor opción en este momento. Una vez exitosa, la amenaza de las bombas nucleares ya no existirá. Pero el precio fue sacrificar nuevamente al Capitán América. Actúa rápido. No nos queda mucho tiempo. Dijo el Capitán América con calma. No dijo ninguna palabra de consuelo, simplemente luchó en silencio, sosteniendo la mano del escudo de Vibranium cada vez con más fuerza. Incluso si no es un descendiente de Dios con Godbloodline como Thor. Pero al enfrentarse a extraterrestres e incluso a enjambres mecánicos, el Capitán América nunca se inmutó de principio a fin. Incluso sabiendo que no habrá vida después de diez muertes, permanece sin cambios a pesar del colapso del Monte Tai. Capitán, gracias. Bruce Banner dijo agradecido. Quizás por incompetencia y rabia, después de terminar de hablar, Bruce Banner se transformó nuevamente en Hulk. Esta vez su tamaño se hizo aún más grande y feroz. Esos enjambres mecánicos frente a él eran como hormigas vulnerables, y fueron fácilmente destruidas por sus tres golpes y dos patadas. Es una pena que, ante la brecha numérica absoluta, no valga la pena mencionar la ira de Hulk. Y al mismo tiempo, del otro lado. Nick Fury también comenzó inmediatamente a contactar al Coronel Rhodes. El Coronel Rhodes también se enteró de la situación en Nueva York, pero cuando escuchó a Nick Fury hablar sobre la decisión del Capitán América, el Coronel Rhodes también se sorprendió. Pero no dudó y condujo el traje directamente a Nueva York. Capitán, déjeme hacerlo. El Coronel Rhodes miró al hombre frente a él con una expresión complicada. También era fanático de la otra parte. Ahora finalmente pudo conocer a la persona real antes de poder conseguir un autógrafo, tuvo que ver a su ídolo correr sólo el peligro. Si es posible, realmente quería hacerlo por la otra parte. ¿Usted cree que puede hacerlo? Preguntó el Capitán América con una sonrisa. El Coronel Rhodes se quedó sin palabras y tomó la iniciativa de quitarse la armadura. No te preocupes, estaré bien. El Capitán América le dio una palmada en el hombro al Coronel Rhodes. Luego caminó directamente hacia la armadura. La armadura se volvió a ensamblar y el Capitán América controló la armadura para que se elevara en el aire y corriera directamente hacia la ubicación de la bomba nuclear. Capítulo 17 Plaga de insectos en el mundo. Tom Díos estúpido. Al mismo tiempo, en el espacio exterior. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Al mirar la flota espacial a lo lejos, las pupilas de Tony Stark se contrajeron. No podía creer lo que vio. Incluyéndose a él mismo, su conocimiento sobre los extraterrestres se limitaba a películas y novelas y novelas de ciencia ficción, y nunca pensó que algún día vería extraterrestres. Y ahora Chitauri aparece de repente, incluso como un intruso. Todos quedaron profundamente conmocionados por el poder de Chitauri. Pero en comparación con la flota aérea frente a él, Tony Stark finalmente entendió que el ejército Chitauri que había descendido sobre Nueva York era sólo la punta del iceberg. Estos acorazados son como fortalezas espaciales, cada una de al menos un kilómetro de largo. Incluso está equipado con muchos sistemas de armas avanzados. Un flujo constante de soldados Chitauri salió del acorazado y se dirigió hacia la puerta espacial en patinetas Flirt. Al ver esta escena, Tony Stark quedó extremadamente sorprendido. Es esta la verdadera fuerza de Chitauri. Tony Stark dijo con incredulidad. No fue a ese momento que se dio cuenta de que si la puerta espacial no fuera demasiado pequeña, todos estos acorazados espaciales frente a él podrían aterrizar en la Tierra. Las consecuencias serán inimaginables. Y mientras estaba atónito, el ejército Chitauri también descubrió su existencia. De repente, un grupo de soldados corrió hacia él. No es bueno. Tony Stark se sorprendió y rápidamente trató de controlar la armadura para esquivarla. Pero luego se quedó allí, estupefacto. Porque descubrió tardíamente que, aunque la armadura era muy poderosa, no había gravedad alguna en el espacio exterior. Por un momento, el corazón de Tony Stark se hundió al sentir que podría estar muerto. Todo tipo de pensamientos no pudieron evitar venir a su mente. La última figura hermosa emergió lentamente. ¿Pimienta? Susurró Tony Stark. En este momento, hay lobos delante de él y tigres detrás frente a los ataques frontales y traseros del ejército Chitauri y el enjambre mecánico, no tiene forma de escapar sin la capacidad de moverse. En esta situación casi muerta, todo lo que puede hacer es esperar la muerte. ¡Bum, bum, bum! Pero en ese momento, sonó un trueno. Entonces sonó una voz en broma. Oye, Iron Man. ¿Es esto desesperación? Efectivamente, los mortales son tan débiles y lamentables. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, Tony Stark se sorprendió al escuchar esto. No estaba enojado por haber sido ridiculizado. O incluso todo lo contrario. Cuando escuchó la identidad del dueño de esta voz, no pudo evitar sentirse extasiado. Esa fue la bendición del resto de su vida. Thor salió corriendo por la puerta espacial y estuvo frente a Tony Stark en un instante. Casualmente usó un holdeer para eliminar los enjambres mecánicos circundantes. Mirando a Tony Stark que no podía moverse, dijo en broma. Hombre con armadura de hierro, ¿necesitas ayuda? Desear. Tony Stark guardó silencio por un momento, optando por rendirse a la realidad. En este momento, la vida es más importante que el rostro. Ja ja ja. Thor se rió triunfalmente, mientras los truenos surgían a su alrededor. Agarró la armadura de Tony Stark con una mano. La armadura que pesaba miles de kilogramos parecía no tener peso frente a Thor y fue arrastrada directamente por el espacio exterior. Y Tony Stark también fue testigo de cómo Thor mataba a todos a corta distancia. Ya sea un enjambre mecánico o un ejército de Chitauri. Cualquiera que se acerque a Thor será destrozado por Mjolnir. Incluso la armadura de su cuerpo recuperó rápidamente toda su energía. Powerbend marca Thor, quien lo use decidirá. Este tipo es realmente una puta. Cuando esto termine, tendré que investigar una armadura anti-Thor. Tony Stark no tenía nada que hacer. Stark siguió murmurando en su mente. Era profundamente consciente de su propia debilidad e impotencia. Habla ejército. Enjambre mecánico. Protos de Asgard. Con la aparición de extraterrestres uno tras otro, la tecnología existente en la Tierra parece tan ridícula como un barrio pobre. Incluso si tiene tanta confianza como él, la armadura que desarrolla todavía tiene muchos peligros ocultos. Pero no se sentía en lo más mínimo decadente por esto. Por el contrario, ante tanta presión, Tony Stark estaba lleno de motivación y ya había comenzado a concebir una nueva dirección para la transformación de la armadura. Cuando recobró el sentido, Thor ya se estaba volviendo loco en el espacio exterior. Al ver esto, Tony Stark rápidamente recordó. No olvides nuestro propósito, Thor. Esos acorazados no son una broma. Date prisa y atrae a estos enjambres mecánicos. Enfatizó Tony Stark. Bufido. Thor resopló con desdén y dijo con arrogancia. Son solo pequeños insectos y no he olvidado nuestro plan. Solo mira. Punto punto punto. Tony Stark puso los ojos en blanco. Pero al ver a Thor cambiar de dirección y volar hacia el acorazado Chitauri con Mujolnir detrás de él, no pudo evitar sentirse preocupado. Estas armaduras parecen muy poderosas y sus sistemas de armas son ciertamente extraordinarios. Y si les dispararan así. Thor, ten cuidado. Tony Stark no pudo evitar recordárselo. Lo sé. Thor gritó insatisfecho. Pero cuando miró esos acorazados, se volvió un poco más vigilante y se movió entre las tropas Chitauri. Detrás de él, pulgaban decenas de miles de enjambres mecánicos. Pronto los ejércitos de ambos bandos fueron los primeros en entablar un combate cuerpo a cuerpo. Entonces sucedió una escena impactante. Timbre, capítulo 18. CERD no muertos. Thanos quedó atónito. Is. Dios mío. Estos bichos. Al mirar la escena frente a él, Tony Stark se sintió estúpido. No esperaba que el enjambre mecánico fuera tan aterrador. Los enjambres mecánicos que atrajo chocaron directamente con el ejército Chitauri, seguidos de constantes explosiones. El enjambre mecánico explotó salvajemente, acabando directamente con el ejército Chitauri circundante. Pero, este no es el final. Después de que explotó el enjambre mecánico, los fragmentos se adhirieron directamente a los cuerpos de los soldados Chitauri. Inmediatamente después comenzó una nueva fagocitosis y proliferación. Para el enjambre mecánico, la muerte no es el final, al contrario, es solo el comienzo. En un instante, un nuevo enjambre mecánico nació del cadáver. El número de enjambres de abejas mecánicas está incluso aumentando en lugar de disminuir. La superioridad numérica de los soldados Chitauri parecía incluso ridícula en ese momento, porque solo fomentaban la expansión del enjambre mecánico. Dean, el valor emocional de Tony Stark más 2333. Tony Stark estaba más que sorprendido. Al mismo tiempo, estaba muy feliz. Si no hubiera sido por su repentina idea de atraer aquí a la mayoría de los enjambres mecánicos, el fin de Nueva York habría sido desastroso. Pero lo que Tony Stark no sabe es que una bomba nuclear está a punto de caer en Nueva York. Ten cuidado. En ese momento, la voz de Thor sonó de repente. Tony Stark de repente recobró el sentido. En ese momento estaban cerca del acorazado Chitauri y si sucediera algo inesperado, lo que les esperaba a los dos sería un golpe del acorazado. Así que no se atrevió a distraerse y rápidamente escaneó todo el lugar con la ayuda de Jarvis. Alertaría a Thor inmediatamente si había algún problema. Con la cooperación tácita entre los dos, rápidamente se acercaron al acorazado y atrajeron al menos a decenas de miles de enjambres mecánicos. Cambié de dirección. Escondámonos debajo del acorazado. Tony Stark recordó rápidamente. Porque en ese momento descubrió que el acorazado que iba adelante se movió repentinamente, revelando lentamente una boca feroz. Aparentemente Chitauri también estaba al tanto de su llegada. Punto punto punto. Thor no respondió. Pero nos movió lentamente, blandió directamente el martillo para cambiar la dirección y rugió bajo la fuerza impulsora del martillo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la cerradura del sistema de armas del acorazado. Thor tomó a Tony Stark y se escondió debajo del acorazado. Los dos se escondieron allí en silencio, observando en secreto la situación afuera, esperando nerviosamente la colisión entre el enjambre mecánico y el acorazado Chitauri. Ambos esperan que los Chitauri puedan destruir el enjambre mecánico. Pero al mismo tiempo espera que el enjambre mecánico pueda evitar que los Chitauri invadan la tierra. Definitivamente es mejor si los dos mueren juntos. Es una pena que las cosas hayan salido contraproducentes. Después de perder su objetivo, el acorazado de Chitauri rápidamente apuntó sus armas al enjambre mecánico. Aprendieron sobre la capacidad del enjambre mecánico para devorarlos como locos. En el momento en que se vio atacar al enjambre mecánico, el comandante de la flota inmediatamente dio una orden y todos los acorazados lanzaron un poderoso ataque de alfombra. El cañón de energía lo atravesó con un rugido, llevando un poder aterrador que destruyó todo. El enjambre mecánico bloqueado fue eliminado directamente. Los escombros se esparcieron por todo el cielo como nieve que cae, pero en cambio se pegaron a los soldados Chitauri. Incluso el acorazado Chitauri. Inmediatamente después, no hubo duda de que el enjambre mecánico comenzó a devorar y proliferar nuevamente. Y esta vez no es una pelea pequeña como antes. Lo máximo que había tragado antes era la bestia leviatán aunque era muy grande, solo tenía unos cientos de metros de largo. Pero el acorazado espacial de Chitauri tiene miles de metros de largo. Es como una fortaleza espacial. Tony Stark quedó atónito al notar esta situación. Thor, parece que hemos cometido un error. Tragó mientras decía esto. El acorazado de Chitauri es tan grande si se lo traga, ¿cuántos enjambres mecánicos habrá? Tony Stark se estremeció al pensar en la abrumadora escena del enjambre mecánico. Incluso Thor no pudo evitar hacer una mueca. Estos malditos bichos. ¡Qué molestia! Thor maldijo enojado con disgusto. En ese momento, también estaba muy molesto y no podía entender de dónde venían estos insectos y cómo podían tener habilidades tan repugnantes. Preferiría enfrentarse a los gigantes de Jotunheim que volver a luchar contra el enjambre mecánico. Salgamos de aquí primero. Tony Stark recordó con voz profunda. Una vez que el enjambre mecánico sea devorado y proliferado, el número definitivamente se volverá aún más aterrador. Si se quedan aquí, es probable que sufran un desastre. Además, el objetivo original se ha logrado y deberían regresar de inmediato para apoyar al Capitán América y a otros que todavía están en Nueva York. Bien. Thor respondió, y su figura de repente se alejó volando en la distancia. Pero por el momento a nadie le importan en absoluto. Chitauri tiene demasiado tiempo para cuidar de sí mismo, incluso esos acorazados están ocupados destruyendo el enjambre mecánico. El enjambre mecánico recibió instrucciones de Lin-Fan. Hoy en día, el enjambre mecánico ha causado suficiente conmoción a la Alianza de los Vengadores. El próximo objetivo de Lin-Fan es Thanos. Ignorando la partida de Tony Stark y Thor, el enjambre mecánico lo devoró locamente y comenzó nuevamente su patológica expansión de valor agregado. Y el enorme acorazado espacial fue devorado gradualmente por el enjambre mecánico. Durante este proceso nació el nuevo enjambre mecánico. Originalmente, cientos de miles fueron aniquilados, pero en un abrir y cerrar de ojos se expandieron a millones, ocupando todo el cielo estrellado con oscuridad. Din, el valor emocional de Thanos más 1333. Capítulo 19 Planes de Lin-Fan. Enjambre mecánico de nivelación nuclear. Zumbido. Como objeto de contención, la única capacidad del enjambre de abejas mecánicas es devorar metal y proliferar infinitamente. Esto también hace que el enjambre mecánico sea casi inmortal. Bajo las instrucciones de Lin-Fan, el enjambre mecánico siguió la guía de Tony Stark y entró al espacio exterior directamente a través de la puerta espacial. El aparentemente poderoso Chitauri se ha convertido en realidad en un excelente nutriente para la colonia de abejas mecánicas. Incluso los acorazados de Chitauri fueron devorados gradualmente. El enjambre mecánico no tiene otras habilidades. La habilidad más poderosa es tragar metal. Incluso se pueden tragar núcleos de estrellas tan poderosos como Mjolnir. Incluso cuanto más poderoso sea el metal raro, mejor será el efecto de devorarlo y multiplicarlo. En un abrir y cerrar de ojos, el enjambre mecánico se expandió rápidamente a un millón. Sigue devorando. Lin-Fan, que vio todo esto de forma remota, dio la orden. Inmediatamente, millones de enjambres mecánicos volaron y corrieron hacia más buques de guerra a su alrededor. Lin-Fan quiere usar el enjambre mecánico para acabar con la flota Chitauri de un solo golpe. Creo que esto definitivamente le dará un pequeño shock a Thanos. Y el propósito de Lin-Fan también es muy simple. Sin él. Simplemente cosechando valor emocional. A partir de las indicaciones del sistema, Lin-Fan también vio las indicaciones de valor emocional de Thanos y otros. Al parecer Thanos también está prestando atención a lo que sucede en la Tierra. Pero piénselo. Para esta invasión, Thanos invirtió mucha mano de obra y recursos materiales. Incluso le dio a Loki su cetro psíquico para que lo usara. Dado que se trata de probar la situación en la Tierra, Thanos, naturalmente, tiene que prestar atención a todo el proceso e incluso está listo para tomar medidas contra la Tierra en cualquier momento. Pero al final resulta que la Tierra no es tan simple como parece. Esta también puede ser la razón por la que Thanos no tomó medidas. No fue hasta que se recolectaron varias gemas infinitas que Thanos vino a la Tierra con un ejército de destrucción, con la intención de arrebatar todas las gemas infinitas de una sola vez. El cetro mental y el cubo espacial son realmente deseables. Los ojos de Lin-Fan brillaron con una mirada extraña. Pero mi familia conoce sus propios asuntos. Aunque codiciaba estas dos gemas infinitas, no tenía planes inmediatos de arrebatárselas. Después de todo, ahora no es lo suficientemente fuerte como para involucrarse en Infinite Gems. Pero eso no significa que no esté interesado en Infinite Gems. Espera a que vuelva a desarrollarse silenciosamente, deja que las balas vuelen un rato y habrá pan y leche. Lin-Fan expresó que estaba decidido a ganar. Mientras tanto, el espacio exterior. Los enjambres mecánicos fueron enviados en grandes cantidades y millones de personas fueron como una plaga de langostas en el mundo, corriendo directamente hacia los acorazados Chitauri. En el acorazado, el comandante de Chitauri también gritó. Una flota entera lanzó inmediatamente un bombardeo en alfombra. Es una lástima que frente al enjambre mecánico casi inmortal, la muerte no sea el final, al contrario, es solo un nuevo comienzo. Los enjambres mecánicos corrieron hacia esos buques de guerra como locos y los devorarían tan pronto como se acercaran. No mucho después, un acorazado fue tragado nuevamente. El número de enjambres de insectos ha vuelto a aumentar a 1,5 millones. Bajo esta proliferación morbosa, los acorazados de Chitauri fueron devorados uno tras otro, e incluso los Chitauri en los acorazados no se salvaron. Los dos Tors que regresaron a la Tierra en la distancia vieron esta escena. De repente, todos se quedaron allí aturdidos. Dean, el valor emocional de Thor más 2333. Dean, el valor emocional de Tony Stark más 2333. Dios mío. Esto. Los ojos de Tony Stark se abrieron como platos. El momento en que regresaron a la puerta espacial ni siquiera duró más de 5 minutos. Pero el enjambre mecánico en realidad se expandió a millones. El abrumador enjambre mecánico superó con creces al acorazado de Chitauri, dándoles un gran impacto. Y una vez más se dieron cuenta del lado verdaderamente aterrador del enjambre mecánico. Esta es definitivamente una amenaza sin precedentes. Rápido. Vuelve rápido. Debemos detener la expansión de los insectos lo antes posible. Tony Stark instó ansiosamente. Pensó en los insectos de la Tierra. Si no se puede frenar, lo que está sucediendo hoy en el espacio ultraterrestre probablemente será el destino de la Tierra. Para entonces, los seres humanos que viven en la Tierra también se verán afectados. Esto es absolutamente inaceptable para él. Bien. Thor asintió pesadamente e inmediatamente se preparó para atravesar la puerta espacial. Pero en ese momento sucedió algo inesperado. Desde la puerta espacial que exudaba una luz extraña, una figura salió repentinamente, sosteniendo una feroz bomba nuclear en sus manos levantadas. Como maestro en el desarrollo de armas, Tony Stark podía darse cuenta de un vistazo que se trataba de una bomba nuclear. Máquina de guerra. Tony Stark gritó incrédulo. Rode, ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasó con esta bomba nuclear? Tony, soy Steve. Pero cuando Tony Stark terminó de hablar, la voz que venía del interior de la armadura no era la del coronel Rodes. Al escuchar la voz familiar, Tony Stark se sorprendió y dijo. Capitán, ¿por qué eres tú? Es demasiado tarde para explicarlo. El Capitán América no explicó, pero dijo solemnemente. Es genial ver que estás bien. Deberías regresar rápidamente y dejarme el resto a mí. Mientras hablaba, el Capitán América estaba listo para lanzar la bomba nuclear al lejano cielo estrellado. Incluso para evitar que las consecuencias de la bomba nuclear pasarán por la puerta espacial, ya había hecho planes para adentrarse en el campo enemigo, sacrificarse y morir directamente con Chitauri. Pero al momento siguiente, todos quedaron atónitos en el acto. Dean, el valor emocional del Capitán América, capítulo 20 se pueden tragar incluso las bombas nucleares. Desesperación. Justo cuando el Capitán América estaba decidido a sacrificarse. Cuando vio la escena en el cielo estrellado a lo lejos, se quedó estupefacto y no podía creer lo que veía. Vi la flota espacial de Chitauri. En ese momento ya se estaba desmoronando. Más de una docena de acorazados han sido devorados por el enjambre mecánico. Incluso los Chitauri en el acorazado fueron parcialmente tragados por el enjambre mecánico, y algunos fueron esparcidos en las estrellas. Después de perder oxígeno, murió poco después y quedó congelado en una escultura de hielo. Por un momento, todo el cielo estrellado pareció un purgatorio mortal. Pero en el infinito cielo estrellado, millones de enjambres mecánicos son abrumadores y la escena aterradora es como nupes negras que amenazan con destruir la ciudad. La única nave nodriza Chitauri que quedaba huyó como loca hacia las profundidades del cielo estrellado. Millones de enjambres mecánicos lo siguen de cerca, luchando a muerte. También hay algunos enjambres mecánicos que cambian de dirección. Y la dirección a la que se dirigían era exactamente la puerta espacial donde estaban el Capitán América y otros, obviamente para regresar a la Tierra. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Cuando el Capitán América vio esta escena, sintió que su corazón latía con fuerza. Ni siquiera sabía si estar feliz o desesperado. Los enemigos que invadieron la Tierra fueron eliminados, pero ¿por qué no podía ser feliz en absoluto? Dean, el valor emocional del Capitán América es más 2.333. Is. Dios mío. Esto. El Capitán América miró la escena con incredulidad. Tom y Stark y Thor se dieron la vuelta, profundamente conmocionados por el horror de la plaga de Don's Day Book, con expresiones llenas de solemnidad y horror. Pero los dos estaban preparados y rápidamente se recuperaron del shock. Capitán, primero deseche la bomba nuclear. Tom y Stark dijo sin palabras. No hablemos de dónde vino la bomba nuclear. Pero con sólo sostener una bomba nuclear como ésta, si explotara, ¿no estarían muertos los tres? No puedo tirarlo. El Capitán América volvió en sí y dijo con decisión. El poder de las bombas nucleares es demasiado aterrador. Una vez que afecte la realidad, toda Nueva York estará amenazada. ¿Entonces quieres recrear la escena del sacrificio heroico? Tom y Stark se quejó enojado. Deshazte de él, este es el cielo estrellado del universo, ¿a cuántos años luz de la Tierra? Y usted piensa. Mientras hablaba, señaló el enjambre mecánico en la distancia y dijo. ¿Existe una amenaza mayor que las bombas nucleares? Punto punto punto. El Capitán América se quedó sin palabras. Pero pensando en el horror de las bombas nucleares, todavía dijo con voz profunda. Entonces usaré bombas nucleares para enterrarlos aquí por completo. Esto es lo único que puedo hacer en este momento. ¿Qué estás tratando de hacer? Tom y Stark puso los ojos en blanco. Sin molestarse más en prestarle atención al Capitán América, le dijo directamente a War Machine. Harviss, elimina el derecho del Capitán a controlar el traje. Está bien señor. El sonido mecánico de Harviss provino de War Machine. Los ojos del Capitán América se abrieron cuando escuchó esta voz no esperaba que Tom y Stark fuera tan siniestro. ¿Tom y Stark realmente tenía una puerta trasera en War Machine? No es de extrañar que la otra parte sea tan generosa. Pero antes de que el Capitán América pudiera decir algo, la armadura de su cuerpo se levantó inmediatamente. Entonces Tom y Stark agarró la armadura y la blandió. De repente, el arma de guerra se precipitó directamente hacia el enjambre mecánico en la distancia con una bomba nuclear en alto, como un guerrero espartano indomable. ¿Por qué estás ahí parado? Corre. Después de hacer esto, Tom y Stark volvió la cabeza e instó al Capitán América y a los dos. Tor y el Capitán América recobraron el sentido tardíamente. Los tres no se atrevieron a dudar, e inmediatamente entraron por la puerta espacial y abandonaron el cielo estrellado sin mirar atrás. El poder de la explosión de una bomba nuclear es absolutamente aterrador e incluso devastador. No los llame superhéroes. Me temo que ni siquiera Tor, conocido como Tor, puede resistir una bomba nuclear. No quieren comparar el poder de las bombas nucleares con sus cuerpos mortales. Y en el momento en que se fueron, la bomba nuclear fue rodeada directamente por innumerables enjambres mecánicos, incluidas armas de guerra de hombre herramienta que sostenían la bomba nuclear en alto. Tom y Stark miró hacia atrás inconscientemente el momento antes de que los tres se fueran. De repente, todos se quedaron paralizados en el acto. Especialmente Tom y Stark, cuyos ojos estaban muy abiertos como campanas, como si hubiera visto algo increíble. Vi las armas de guerra en la distancia siendo tragadas directamente por el enjambre mecánico. La bomba nuclear que sostenía en alto en su mano también fue rodeada por un enjambre de enjambres mecánicos y luego devorada. La explosión que esperaban no se produjo. Lo que es aún más impactante es que la bomba nuclear fue tragada por un enjambre mecánico. Esta escena inmediatamente hizo que Tom y Stark se sintiera horrorizado. Esto es simplemente indignante. Din, el valor emocional de Tom y Stark más 2333. El cangrejo regalo. Incluso puede tragarse bombas nucleares. ¿Son estos insectos invencibles? Tom y Stark empezó a gritar. Cuando el Capitán América y Thor escucharon esto, también se dieron cuenta de la gravedad del problema y sus expresiones eran tan feas que pudieron derramar lágrimas. El terror del enjambre mecánico refrescó una vez más su comprensión. El corazón de Thor estaba apesadumbrado y sabía que ahora tal vez no tuviera más remedio que pedirle ayuda a su padre. De lo contrario, Migard nunca podrá detener los estragos del enjambre mecánico. Din, el valor emocional del Capitán América es más 2333. Din, el valor emocional de Thor más 2333. Capítulo 21. Al mismo tiempo, muy lejos en las profundidades del infinito cielo estrellado. Con la aparición de enjambres mecánicos, los acorazados de Chitauri fueron devorados como langostas cruzando la frontera. Los cientos de miles de Chitauri que había en él murieron naturalmente en el acto. Cuando la comunicación remota se vio obligada a cerrarse, Thanos y otros que estaban observando la batalla de forma remota se quedaron sin palabras. Los cinco generales de Obsidiana abrieron mucho los ojos. Dios mío. ¿Qué diablos son esos, bichos? Din, el valor emocional de los cinco generales de Obsidiana. Como los principales generales de Thanos, los cinco generales de Obsidiana son tan poderosos que incluso pueden destruir una raza por sí mismos. Cuando Chitauri fue conquistada, fue Corbus Glaive quien la conquistó él mismo. Innumerables almas han muerto a manos de Corbus Glaive. Pero en este momento, frente a un enjambre mecánico que puede proliferar infinitamente e incluso volverse casi inmortal, incluso con la crueldad del corazón de Corbus Glaive, no puede evitar sentirse conmocionado por un tiempo. Si se enfrentara a un enemigo tan aterrador, ¿podría seguir matando a todos como antes? Los otros cinco generales de Obsidiana también tuvieron la misma idea. Señor, Chitauri está destruida. Su plan para probar Midgard no se puede lograr. ¿Sólo con el poder de Loki, me temo? Evon y Maw dijo con cautela y preguntó tentativamente. ¿Qué crees que debería hacerse a continuación? Punto punto punto. Corbus Glaive y otros miraron a Thanos. En ese momento en la posición superior, Thanos estaba sentado allí con una expresión osca y los demás no podían decir lo que estaba pensando. Incluso Evon y Maw, que es buena jugando con los corazones de las personas, es así. ¿Quién dijo que el plan no se puede llevar a cabo? Después de un periodo de silencio, Thanos sonrió de repente. Esto inmediatamente confundió a todos. Evon y Maw puso los ojos en blanco, como si hubiera adivinado algo, y humildemente lo gió. Ah, sí, sí, lo que dijo el señor es absolutamente cierto. Jeje. Thanos se rió entre dientes de manera ininteligible. Pero con un movimiento de su mano, de repente aparecieron ondas invisibles en el vacío y una cortina de luz apareció silenciosamente de la nada. Lo que se muestra encima de la cortina de luz es exactamente la situación en la Tierra. Enjambres negros de abejas mecánicas llenan toda la pantalla. Esto es. Los cinco generales de Obsidian quedaron atónitos al ver esto. Pero cuando vieron que el dueño de esta perspectiva era Loki, lo entendieron al instante. Resulta que su maestro ya le había dejado un plan de respaldo a Loki. Por el momento, incluso sin Chitauri, todavía pueden usar a Loki para ver todo lo que sucede en la Tierra. Incluso si es el momento adecuado, no tienen dudas de que Thanos puede venir directamente a la Tierra. Durante un tiempo, varias personas se volvieron cada vez más respetadas por la profundidad de los métodos de Thanos. Especialmente Evondimau, quien actuó como especialista, adivinó los pensamientos de Thanos, pero no reveló abiertamente su inteligencia. Chitauri era originalmente un grupo de carne de cañón y murieron tan pronto como murieron. Pero, ¿quién dice que sin Chitauri no podemos comprobar la situación actual de Migal? ¿No sería más apropiado un enjambre mecánico? Al mirar el abrumador enjambre mecánico en la imagen, los ojos de Evondimau brillaron con colores extraños. ¿Qué clase de carrera terrible es esta? Thanos, que está en la cima, tiene la misma idea. Como directora de la Federación de Mujeres dedicada a mantener el desarrollo sostenible de la población del universo, él personalmente ha destruido innumerables rachas, y la cantidad de criaturas que murieron en sus manos es suficiente para amontonar montañas. Pero en todos estos años, nunca ha visto nada parecido a un enjambre de abejas mecánico. Este es un grupo aterrador nacido para la destrucción. Si no se contiene, el universo entero, y mucho menos Migal, puede dejar de existir. Dean, el valor emocional de Thanos más 1333. Definitivamente, en opinión de Thanos, el enjambre mecánico no está exento de debilidades. Al menos frente a los verdaderos más fuertes, como Thanos, ninguna raza es inmortal. Ahora estaba pensando en lo que podría sacar de ello. Si se puede explotar una población con habilidades extrañas, es posible que pueda acelerar su objetivo de controlar la población del universo. Pero en comparación con los riesgos que implicaba, el enjambre mecánico no merecía su iniciativa. Porque lo que más le falta es carne de cañón como Chitauri. Mientras pensaba para sí mismo, Thanos pensó en Asgard. Conoce muchos secretos del universo. Por ejemplo, es probable que la gema de la realidad en Infinite Gems, e incluso la gema espacial, caigan en manos del rey dios Odin. Si podía, definitivamente quería obtener las gemas infinitas. Pero obviamente ahora no es el momento de tomar medidas contra Asgard. Y el aparentemente ordinario pero extraordinario Midgard, parece que tenemos que acelerar la recolección de gemas infinitas. Estoy obligado a conseguir la piedra de poder. Al pensar en los chismes recientes en el universo, los ojos de Thanos brillaron. Al mismo tiempo, muy lejos en Nueva York, la Tierra. En el lado opuesto del mundo real, hay un mundo donde arriba, abajo, izquierda y derecha están completamente invertidos. Y en ese momento había un hombre vestido con una túnica amarilla parado aquí. Miró el mundo real a través del vacío, concentrándose en el abrumador enjambre mecánico, y murmuró para sí misma con voz inaudible. El plan de Thanos falló. ¿Cómo planeas terminar este drama? Din, el valor emocional del mago antiguo, capítulo 22. Din, valor emocional del mago antiguo más 1333. El aviso del sistema sonó en voz baja. Lin Fan, que de repente escuchó el mensaje, no pudo evitar entrecerrar los ojos. Realmente te ha notado el mago ancestral. Lin Fan se sintió un poco cauteloso en su corazón. En comparación con Thanos, que está muy lejos, incluso si destruyera toda la raza Chitauri, la otra parte no sabría quién está detrás. Pero el mago antiguo no es así. Sin mencionar que el mago ancestral es extremadamente poderoso y posee el ojo de Agamotto. La identidad del oponente, el hechicero supremo, por sí sola es impresionante. Como el oscuro Asgardiano en la Tierra, el deber del mago ancestral es expulsar a los invasores de otras dimensiones. Y él, Lin Fan, está obviamente entre ellos. Si era posible, definitivamente no quería encontrarse con el mago ancestral. Pero esto es obviamente imposible. El enjambre mecánico hizo un ruido tan grande en Nueva York, y el mago antiguo no era sordo ni ciego, por lo que, naturalmente, le era imposible hacer la vista gorda. El sonido del aviso del sistema en ese momento también demostró que la otra parte ya había prestado atención a este asunto. Simplemente no sé si la otra parte se dio cuenta de su llegada. ¿Reina Roja, hay algo inusual a mi alrededor? Lin Fan le preguntó a la reina en su corazón. La reina roja es un gran ser que ha ascendido al Omnium aunque existen muchas limitaciones, su estatus es comparable al del cielo. Entonces quería saber si la reina roja era consciente de que la estaban observando. Pero la reina roja respondió con una negativa. Nada inusual. Punto punto punto. Lin Fan guardó silencio cuando escuchó el sonido. Se sentó allí tranquilamente, sin mostrar signos de relajación o tensión. Pero tomó una decisión en silencio en su corazón. Sistema, abre la página de lotería. Zumbido. Como pensó Lin Fan, la página de lotería del sistema apareció silenciosamente. Pero sólo el propio Lin Fan puede verlo. Después de muchos de sus planes, no hay duda de que el impacto provocado por el enjambre mecánico es enorme y, naturalmente, ganó mucho valor emocional. Para evitar problemas innecesarios, Lin Fan decidió sacar la lotería de inmediato. No pondrá su propia seguridad a merced de los demás. Definitivamente está protegido por la reina roja e incluso si el mago ancestral realmente lo apunta, no tendrá miedo. A menos que el mago ancestral use el ojo de Agamotto, luchará contra ellos hasta la muerte. Cien mil puntos emocionales deberían poder producir algo bueno, ¿verdad? Después de echar un vistazo al valor de la emoción, que era más de cien mil, Lin Fan no pudo evitar esperarlo con ansias. Esto es todo lo que ha ganado planificando durante tanto tiempo. Una vez que ponga todos sus esfuerzos en ello y al final no obtenga nada bueno, su próximo plan se verá muy restringido. Pero nadie puede estar seguro de este tipo de cosas, todo depende de la suerte. ¿Y si viene y entra en el alma? Los sorteos de nivel diamante requieren veinte mil puntos emocionales cada vez, así que búscalo. Lin Fan ordenó directamente al sistema en su mente. Sistema, cinco sorteos a nivel de diamante. Din, el anfitrión consumió cien mil puntos emocionales y ganó la lotería. Un aviso del sistema frío sonó silenciosamente. Frente a Lin Fan, la página de lotería originalmente estática también se movió, mostrando miles de imágenes de todo el mundo. Lin Fan vio muchas escenas familiares en estas imágenes. Todas esas eran películas de anime con las que estaba familiarizado en su vida anterior. Pero de manera similar, el universo es tan vasto que nadie ha conocido nunca más mundos. Las recompensas obtenidas en la lotería provienen de estos mundos conocidos o desconocidos. Pronto los efectos especiales de animación de la lotería terminaron lentamente. En la página de lotería, también hay cinco cartas brillantes y los colores de la luz también son diferentes. Retiro de dinero Lin Fan se llenó de alegría cuando vio una de las cartas doradas. La reina roja del mundo suprafísico es dorada. Esto también significa que en esta lotería al menos obtendrá una recompensa de oro, pero no sabe cuál será. Pero pase lo que pase, definitivamente ganará dinero en esta lotería. Lin Fan pensó y tomó la iniciativa al hacer clic en las cartas ordinarias. Las cuatro cartas fueron volteadas lentamente. Al mismo tiempo, también llegaron a la mente de Lin Fan introducciones relevantes sobre las recompensas. Artículo ¿Esta recompensa? Después de leer las tres recompensas ordinarias, Lin Fan se negó a hacer comentarios. Solo se puede decir que estos tres elementos son bastante satisfactorios. Después de gastar tanto valor emocional, solo obtuvo estas pocas cosas. De hecho, estaba un poco insatisfecho. Pero cuando pensó en la recompensa de oro, no se preocupó demasiado. Dirigió su atención a la quinta recompensa. Era una carta que brillaba con brillo de diamante, lo que significaba que su nivel era el nivel de diamante. ¿Qué podría ser? Lin Fan giró la tarjeta con anticipación. Capítulo 23 12 Hechizos SCP-239 Silbido Cuando se volteó la carta, Lin Fan reconoció cuál era la recompensa de un vistazo. Vi 12 hechizos diferentes en la tarjeta, con 12 patrones de animales diferentes. Estos son los 12 talismanes con los que Lin Fan está familiarizado. Artículo 12 Talismanes Grado Diamante Habilidad Rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, mono, oveja, gallo, perro, cerdo. Introducción Del mundo de las aventuras del Tío Long 12 talismanes con poderosas habilidades se originan en el señor demonio dragón. Esto se llama lotería. 12 talismanes, sin pérdida. Lin Fan se embolsó la recompensa con satisfacción. Tener 12 talismanes equivale a transformarse en una forma humana del santo señor, y su fuerza es al menos el nivel de Thor. Aunque no vale la pena mencionar a Thor en todo el universo. Pero al menos tiene la capacidad de protegerse a sí mismo. Y la verdadera carta de triunfo de Lin Fan es siempre un sistema con infinitas posibilidades. Aún no he visto esta última recompensa. Vi esta tarjeta, que brillaba con una luz dorada en ese momento, y de un vistazo fue obvio que era extraordinaria. El propio Lin Fan estaba deseando que llegara y lentamente abrió la tarjeta. Luego, la tarjeta se giró lentamente. Lo primero que vi fue a una niña rubia con un vestido de princesa. Este, el corazón de Lin Fan dio un vuelco. Debes saber que esta es una recompensa legendaria de oro, pero muestra a una niña. ¿Cuál sería tal recompensa? ¿Será que el sistema está intentando vender la carne de otra persona? Después de todo, no importa cómo se mire. La pequeña y timida roli de la tarjeta no parece muy fuerte y no tiene ningún contenido de oro de la leyenda dorada. Espero que el sistema no afecte mi mentalidad. Después de murmurar algo en voz baja, Lin Fan miró directamente a la introducción de la recompensa. Personaje. SCP-239, niña bruja. Nivel. Leyenda dorada. Habilidad. Antientropía más cambio de forma más percepción más inteligencia más activación de esencia más criatura viviente más teledro. Transportación. Introducción. De la fundación SCP. Objeto de contención no. 239, cuyo verdadero nombre es Siglos, un ser poderoso con la capacidad de hacer realidad todos los deseos. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Las pupilas de Lin Fan se estrecharon cuando vio la introducción de la recompensa. No esperaba que la recompensa fuera esta. Cuando vio por primera vez que era una niña pequeña, le preocupó que el sistema estuviera tratando de engañar a otros para que vendieran carne de perro, y no tenía ni idea. Pero ahora que conoció la verdadera identidad de la niña, Lin Fan de repente sonrió. Porque ha oído hablar del famoso nombre alta existencia. Como bruja número 239 en la fundación SCP, sus habilidades son simplemente indescriptibles. Aunque Siglos ahora solo tiene 7 u 8 años, su habilidad es muy poderosa. Incluso ha llegado al punto de ser casi inmortal. Solo la aleación disruptiva numerada SCP-148 puede perforar la piel de Siglos, pero no puede alcanzar el nivel de daño en absoluto. Incluso para acomodar a Siglos, la fundación solo pudo usar una gran cantidad de aleación bloqueadora de mentes para construir una habitación. Y esto es solo la punta del iceberg para Siglos. Cuando Siglos esté despierta, emitirá una radiación desconocida. La radiación de alta intensidad puede incluso descomponer la materia a nivel subatómico. Mientras Siglos esté dispuesta, puede realizar cualquier deseo que desee de la nada. Los Siglos pueden incluso influir o incluso crear criaturas vivientes. Esta aterradora habilidad es tan extraña como una gema de la realidad humanoide, o incluso peor. En el momento en que nació Siglos, todo el edificio del hospital quedó destruido. La fundación sacrificó 17 miembros del personal de campo para contener a Siglos. A medida que Siglos crece, sus habilidades se vuelven cada vez más aterradoras, hasta alcanzar el nivel de peligro de Peter. Siglos también fue apodado el Reality Whopper. Producido por el sistema, debe ser un producto de alta calidad. Resistiendo el impulso de reír a carcajadas, Lin-Zan levantó el pulgar. Parecía que sus preocupaciones anteriores eran innecesarias. Para ser calificada como una leyenda dorada por el sistema, incluso si es solo una niña inofensiva, su fuerza es absolutamente indudable. En el momento en que supo la verdadera identidad de la niña, Lin-Zan no podría estar más satisfecho. Recibe el premio. Sin dudarlo, Lin-Zan eligió directamente recibir la recompensa. Varios elementos aparecieron directamente de la nada. Frente a Lin-Zan, Siglos, conocida como la chica bruja, también se quedó allí tímidamente. Lin-Zan ni siquiera miró el resto de las recompensas y las guardó con un gesto de su mano. Bajó la mirada y miró directamente a Siglos. Nadie sabe mejor que él qué tipo de fuerza aterradora posee esta niña aparentemente inofensiva. Una vez que Siglos entré en erupción por completo, me temo que toda la tierra será destruida en un instante. Señor, maestro. Al sentir la mirada de Lin-Zan, Siglos gritó tímidamente. Pero había un poder aterrador surgiendo dentro de ella. Entonces, para proteger a Lin-Zan, la reina roja tuvo que surgir de la ilusión y aislar directamente el espacio donde estaba Lin-Zan. Pero, de hecho, como propiedad privada de Lin-Zan, Siglos no podía dañar a Lin-Zan en absoluto. Incluso Lin-Zan es completamente inmune a la radiación de Siglos. De modo que las preocupaciones de la reina roja son completamente innecesarias. Capítulo 24 Las preocupaciones del antiguo mago Lo siento, maestro, yo, me equivoqué. Siglos se agarró el vestido con sus manitas y miró a Lin-Zan con ojos llorosos. Al ver el hecho de que casi lastimó a Lin-Zan y la mirada cautelosa de la reina roja, sintió como si hubiera cometido un gran error. El maestro es más importante que su vida. Si pudiera, incluso desearía morir para disculparse en este momento. Está bien, Siglos. Lin-Zan sonrió y se agarró. Después de tocar la cabecita de Siglos, lo consoló suavemente. No tengas miedo, puedes llamarme hermano de ahora en adelante. Hermano hermano. Al mismo tiempo, en el mundo de los espejos. El mago ancestral levantó la cabeza en estado de shock, mirando al final del vacío. Porque justo ahora. El hombre que provocó la plaga de langostas en el mundo desapareció misteriosamente de sus sentidos. Ni siquiera se dio cuenta de cómo desapareció la otra parte. Esto demuestra que ha sido descubierta por la otra parte. Para una existencia con orígenes desconocidos como Lin-Fan, ella definitivamente no quería ser su enemiga si era posible. Pero por el momento, aunque quisiera defenderse, ya no podría encontrar a la otra parte. No. No debería desaparecer. Como si estuviera pensando en algo, el mago anciano sacudió la cabeza en secreto y dijo. Afortunadamente, no ocurrió ningún conflicto. Oye, espero que no vayas demasiado lejos. La tierra tiene... Din, valor emocional del mago antiguo más 2333. Justo cuando Lin-Fan estaba cosechando lentamente. Del otro lado, donde se encuentra el edificio industrial Stark, ha vuelto a surgir una nueva crisis. Millones de enjambres mecánicos están atacando. Los tres Tom y Stark que acababan de regresar a la tierra fueron rodeados por un aterrador enjambre de insectos antes de que tuvieran tiempo de alertar a sus compañeros de equipo. Todo en un radio de un kilómetro estaba envuelto en la sombra del enjambre mecánico. Por un momento, todos en la Alianza de los Vengadores sintieron que todos eran estúpidos. ¿Cangrejo Olly? ¿Qué está pasando? Incluso con la calma de Phil Coulson, no pudo evitar maldecir. Originalmente se enfrentaron a cientos de miles de enjambres mecánicos aunque tenían demasiado de que cuidar ellos mismos, aún podían contenerlos dentro de un cierto rango. Pero en este momento hay millones de ellos, y el abrumador enjambre es como una plaga de insectos apocalíptica. Phil Coulson solo quiere gritar una frase en este momento. No puedo hacerlo. ¿Por qué sigues ahí parado? Retírate rápido. ¿Quieres esperar a morir? El grito de Tony Stark sonó de repente. Luego controló la armadura y atrajo directamente a Natasha Romanoff hacia la distancia. El Capitán América lo siguió con War Machine. Al mismo tiempo, Tony Stark también dio instrucciones. Las armaduras de acero movilizadas por Harbys inmediatamente dejaron de bloquear el enjambre mecánico y comenzaron a huir aquí con Phil Coulson y otros. Sabiendo que la muerte es inevitable, nunca lucharán hasta la muerte. Además, no es que ahora no tengan esperanzas de victoria. Cuando los enjambres mecánicos en el cielo vieron esto, naturalmente no pudieron dejar que Tony Stark y otros se fueran, e inmediatamente se prepararon para perseguirlos. Fuera de mi camino. Thor rugió enojado y Mjolnir estalló con un rayo interminable en su mano. De repente, el cielo oscuro se llenó de truenos interminables. Truenos y relámpagos azules chocaron con el enjambre negro de abejas mecánicas e innumerables cadáveres de insectos cayeron por el cielo, como si una lluvia de muerte arrasara el mundo. Debido a la obstrucción de Thor, Tony Stark y otros se retiraron y se retiraron muy lejos. No mucho después, el área alrededor del edificio industrial Stark quedó desierta. Thor volvió a agitar violentamente a Mjolnir, destruyendo el enjambre de insectos frente a él, y todo su cuerpo se convirtió en una luz de arco iris y desapareció. El enjambre mecánico perdió su objetivo y comenzó a devorar todo el metal a su alrededor. Millones de enjambres de insectos comenzaron lentamente a multiplicarse y expandirse nuevamente. Al mismo tiempo, a diez mil metros de distancia. Señor, el aqueo de la red está en progreso y se espera que demore otra hora, treinta y ocho minutos y cuarenta y siete segundos. El frío sonido electrónico de Harviss sonó silenciosamente. Pero Tony Stark abrazó a Natasha Romanoff e ignoró a Harviss. Los dos volaron a diez mil metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Mirando hacia atrás al edificio industrial Stark, todo el cielo estaba lleno de agua. El denso enjambre de abejas mecánicas lo sorprendió a los dos. Con el rescate de más de una docena de armaduras de acero, Phil Coulson y otros escaparon, pero quedaron con una profunda impotencia e incluso desesperación en sus corazones. Incluso el fuerte y duradero Hulk estaba exhausto por haber sido enredado por el enjambre mecánico. En un abrir y cerrar de ojos, Hulk volvió a la forma humana de Bruce Banner. En ese momento, todos en la Federación de Mujeres miraron a un enemigo tan aterrador como el enjambre mecánico y no pudieron ver la más mínima posibilidad de victoria. ¿Toni, qué hacemos? Preguntó el Capitán América en War Machine con voz profunda. En ese momento, todos parecían solemnes, observando impotentes como el edificio industrial Stark colapsaba, dejando solo la puerta espacial sola en el aire. Esta era una metrópolis bulliciosa, pero ahora se ha convertido en una ruina desolada y ruinosa. Durante un tiempo, el estado de ánimo de todos estuvo tan pesado como el fondo. Dean, el valor emocional del Capitán América es más 1.333. Dean, el valor emocional de Natasha Romanoz más 1.111. Dean, el valor emocional de Phil Coulson es más 1.111. Timbre, capítulo 25 ¿O Dean entra en acción? Loki es estúpido. La puerta espacial está conectada al cubo espacial y no requiere el reactor ARC para el suministro de energía, y aún puede existir de forma permanente. A menos que alguien pueda sacar el cubo de Rubik espacial por la fuerza. Resulta que este es el pasaje donde Loki y Chitauri deberían unirse por dentro y por fuera. Pero en este momento con la destrucción de Chitauri, el pasaje de la puerta espacial estaba ocupado por enjambres mecánicos. Millones de enjambres mecánicos cayeron a la Tierra desde la puerta espacial. La caída de Chitauri no es el final. Por el contrario, el enemigo del enjambre mecánico es incontables veces más aterrador que los Chitauri y ni siquiera pueden encontrar una manera de contenerlo. ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Esta idea surgió en la mente de todos al mismo tiempo. Todavía tengo una oportunidad. Tony Stark guardó silencio por un momento y dijo con firmeza. Mientras podamos retrasarlo hasta que Harvey saquee su red, todavía tendremos una oportunidad. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. Había esperanza en los ojos de todos. Todos miraron a Tony Stark, queriendo decir algo o preguntar algo, pero al final no dijeron una palabra. Porque todos saben que Harvey es su última esperanza. Aunque esta esperanza parezca muy escasa. El Capitán América respirando, miró el enjambre mecánico en expansión en la distancia y preguntó con voz profunda. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿No hacer nada? Así es, espera. Tony Stark asintió, pero luego sacudió la cabeza y dijo. ¿Lo olvidaste? Thor dijo que volvería a Asgard en busca de ayuda. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. ¿Y sabes cómo contener estos malditos bichos? Tony Stark preguntó con un tono autocrítico. Ah, esto. El Capitán América se quedó inmediatamente sin palabras. Phil Coulson y otros del lado también se llenaron de impotencia cuando escucharon esto, pero tuvieron que aceptar este hecho. Frente al enjambre mecánico casi inmortal, el poder humano parece demasiado insignificante. Lo único que pueden hacer ahora es esperar. Bajo la mirada de todos, el tiempo pasó ansiosamente y el enjambre mecánico en la distancia se había expandido a decenas de millones. Todos los edificios en un radio de un kilómetro quedaron reducidos a ruinas. Esto hizo que todos se sintieran aún más pesados. Y al mismo tiempo. En el bloque ocupado por el enjambre de abejas mecánicas, la figura de Loki se escondía silenciosamente y su rostro estaba tan sombrío que podía derramar lágrimas. Incluso cuando lo mataron a golpes, nunca imaginó que Chitauri sería destruido tan fácilmente. Incluso se ha convertido en alimento para la proliferación de colonias de abejas mecánicas. Al observar la abrumadora cantidad de insectos a su alrededor, Loki estaba furioso, pero no podía hacer nada en absoluto. Din, el valor emocional de Loki es más 1333. Maldito bastardo. Maldiciendo enojado, la expresión de Loki cambió. La misión asignada por Thanos fracasó. Ahora que no puede dar órdenes a Thanos ni lograr algunos de sus pequeños planes, se ha convertido en una mosca sin cabeza por un tiempo. Obviamente es imposible volver a encontrar a Thanos y él aún no ha pensado en buscar la muerte él mismo. Regresar a Asgard es aún más imposible. ¿En cuanto a quedarse en Migard? Con las malas acciones que ha cometido, si la gente de Migard lo ataca, las consecuencias serán desastrosas. El universo es tan grande que no tiene salida. Loki de repente golpeó la pared con ira. Hacer clic. La pared que ya se estaba desmoronando se agarrietó, emitiendo un sonido áspero. El enjambre de abejas mecánico notó instantáneamente el movimiento aquí. Aunque no se podía ver a Loki, el enjambre mecánico se abalanzó directamente hacia Loki y corrió hacia él locamente. Falso. Esto es demasiado. La expresión de Loki cambió y rápidamente desapareció del lugar. No se atrevió a afrontar el asedio del enjambre mecánico. Después de usar la técnica de duplicación para escapar avergonzado, Loki exhaló un suspiro de alivio, pero su estado de ánimo se volvió cada vez más agraviado. Al mirar el enjambre de insectos a lo lejos, supo que había fracasado por completo. Al ver que el enjambre mecánico continuaba expandiéndose y extendiéndose en todas direcciones, no tuvo más remedio que hacer una retirada estratégica. Aún no he perdido. Todavía tengo el cetro espiritual en la mano. Sosteniendo con fuerza el cetro espiritual en su mano, Loki se sintió endurecido. Decidió corromper el cetro mental de Thanos. De todos modos, la otra parte está muy lejos en las profundidades del universo y no hay nada que pueda hacer al respecto. El cetro espiritual es su propiedad privada, Loki. Con la ayuda de este artefacto, puede tener la oportunidad de convertir la derrota en victoria. Loki estaba listo para huir. Pero en ese momento, una brillante luz roja de siete colores estalló repentinamente desde lo alto del cielo. Loki inmediatamente lo reconoció como el Bifrost de Asgard. ¿Quién está viniendo? Loki hizo una mueca y miró al cielo. Estaba lleno de desgana. Si el enjambre mecánico no hubiera invadido, la fuerza de Chitauri definitivamente habría barrido la tierra y para entonces habría regresado a Asgard como rey. Pero lamentablemente todo le salió por la culata y todos sus planes se vinieron abajo. En ese momento la luz de teletransportación de Bifrost parecía tan deslumbrante. Bajo la mirada reacia de Loki, sonó una voz apasionada pero repugnante. Malditos bichos, váyanse al infierno. Zumbido. En medio de los gritos enojados, la temperatura en el cielo bajó bruscamente, cayendo instantáneamente al cero absoluto. Vi a Thor caer del cielo sosteniendo una caja de hielo. Cuando una ráfaga de hielo y nieve pasó, el mundo entero quedó solo con una vasta extensión de blanco, y millones de enjambres de abejas mecánicas quedaron directamente congelados. Timbre. 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 Timbre.